Hola, buenos días y bienvenidos y bienvenidas a todas y todos los que estáis en esta sala del edificio Nexus de la Universitat Politècnica de València. También a los que nos seguís en estas segundas jornadas hacia una nueva cultura científica por streaming. Unas jornadas, es la segunda fase de las mismas, la primera fase la tuvimos a finales del pasado mes de junio y unas jornadas que nos reúnen hoy y mañana aquí en la Universitat Politècnica de València, cuyo objetivo es reforzar el objetivo inicial de fomentar la investigación responsable en la comunidad universitaria, en la comunidad de la Universitat Politècnica de València en sintonía con los principios de la investigación y la innovación responsable. Vamos a hablar de perspectiva de género, de ciencia abierta, de otras cuestiones, con charlas, con talleres también a lo largo de estos dos días. Y para hacer la presentación de esta segunda fase, de estas segundas jornadas de este año, doy paso a Salomé Cuesta, vice-rectora de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad de nuestra Universidad. Salomé, adelante. Buenos días. Muchas gracias a todas y a todos por vuestra asistencia. Bienvenidos a la UPV. Estamos felices y agradecidas de que nos acompañéis en este acto tan especial, tanto a quienes nos acompañáis presencialmente como a quienes nos seguís online. Es un placer daros la bienvenida a estas segundas jornadas hacia una nueva cultura científica. Como sabéis, hace un año iniciamos estas jornadas para fomentar la investigación responsable en la comunidad universitaria, en sintonía con los principios de la investigación e innovación responsable que promueve la Unión Europea. Necesitamos desarrollar una ciencia y una tecnología que no solo sea excelente, sino que, además, se alinee con las necesidades y valores de la sociedad. Educación científica, igualdad de género, acceso abierto, gobernanza, ética y participación ciudadana son los temas transversales de esta iniciativa sobre la que queremos sensibilizar y formar tanto a estudiantes como a investigadores y personal de esta universidad. Desde la institución universitaria es imprescindible impulsar, formalizar, vertebrar e interiorizar estos principios para que los esfuerzos que realizan los agentes de la investigación, la educación, la industria y la sociedad civil consigan hacer frente a los grandes retos. La constante transformación en las relaciones entre las personas y el mundo genera cada día nuevos retos sociales y requiere un enfoque colaborativo en la investigación entre equipos multi e interdisciplinarios y la ciudadanía para responder a las demandas sociales y tratar de, en palabras de Bruno Latour, aterrizar juntos en un mundo común a compartir. Estas jornadas son una iniciativa del área de acción cultural y quiero agradecer a su directora, María José Martínez de Pizón, el esfuerzo con el que lleva a cabo toda la organización de este evento. Son unas jornadas que se realizan en colaboración con la Unidad de Comunicación Científica e Innovación de la Universidad Politécnica de Valencia y agradezco a Luis Surano todo el trabajo que realiza para dar difusión al evento. Pero, principalmente, quiero agradecer la participación de todos los vicerrectores que se han implicado en estas jornadas, en las que cada año vamos sumando a más de ellos. Este año se han incorporado el vicerrectorado de Investigación, también el vicerrectorado de Innovación y Transferencia, el vicerrectorado de Ocupación y Formación Permanente, el vicerrectorado de Estudiantes de Emprendimiento y el vicerrectorado de Internacionalización y Comunicación. De un modo muy activo, quiero agradecer también a la Cátedra Interuniversitaria Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales de la Generalitat Valenciana y a sus directores, que nos acompañan, Cristóbal Miralles y Vicente Traver, por la participación en este evento. También están formando parte activa de la organización La Promotora. La Promotora es una factoría de empresas y proyectos de triple impacto que buscan generar no solo beneficios económicos, sino también crear valor social y medioambiental para la comunidad en la que operan. Y especialmente quiero agradecer el trabajo de Ismael Abel. Por último, la empresa que se está haciendo cargo de los talleres que se realizan, la Mandarina de Newton, que es una empresa cultural enfocada a la ciencia y la tecnología. Y quiero agradecer a Irene todo el trabajo que está haciendo desde fuera de la universidad para ver los problemas que tenemos en la universidad y tratar de solucionarlos. Quiero disculpar la asistencia de don José Luis Pérez Pón, el director del Centro del Carmen, del Consorcio de Museos de la Generalitat Valenciana, que no ha podido acudir a la presentación de las jornadas, pero permanece atento al desarrollo de las mismas, dado el interés que tiene por conocer los resultados de las propuestas que van surgiendo. Para contextualizar el desarrollo de estas jornadas, es necesario mencionar que, liderado por el Vicerrectorado de Planificación, Ordenación Académica y Transformación Digital, en la universidad estamos elaborando el Plan Estratégico 2023-2027. Se trata de un ambicioso proyecto que establece el rumbo de los próximos años para lograr cinco metas estratégicas. Sostenibilidad, internacionalización, relevancia, vitalidad y excelencia. Estas cinco metas se resumen en el acrónimo SIRVE. Con este plan deseamos reforzar nuestro compromiso de seguir contribuyendo al progreso social en consonancia con la Agenda 2030. En esta segunda edición, que como bien mencionaba Luis, ya estamos en la segunda fase, hemos apostado por priorizar las dinámicas de empatización mediante los talleres, las conferencias, los debates, con el objetivo de escuchar a la comunidad universitaria. Como sabéis, el programa se ha estructurado en tres fases temporales y sus actividades han sido desarrolladas en diferentes lugares, primero en el auditorio de la Facultad de Bellas Artes, también en la Casa del Alumno, y actualmente esta segunda fase se desarrollará aquí en el edificio Nepsus. En la primera fase recibimos asociaciones y entidades que son locales, como los diagnósticos y las necesidades de las personas sin hogar en la ciudad de Valencia, que llevó a cabo Mercedes Botillayagüe, de la Universidad de Valencia, o los problemas sociales que planteó Mauricio Pinto. También, en el segundo día de las jornadas de junio, se habló de emprendimiento con impacto social por parte de Ismael Abel, el director de la promotora, centrando la atención en los temas de emprendimiento corporativo, emprendimiento protegido y franquicias sociales. En esta ocasión, en esta segunda fase, nos interesa mucho escuchar a expertos en la materia. Por eso vamos a contar con la participación de Lucia Moreno, Olga Varela, Chaume Piera y Eva Méndez, que tratarán la perspectiva de género, la ciencia abierta. Y es por ello que las sesiones que hoy comienzan sobre perspectiva de género, ciencia abierta y ciencia ciudadana tienen que ver con la innovación social, conceptos necesarios para alcanzar la relevancia mencionada que nos hemos propuesto en el plan estratégico de la universidad. Es por ello que necesitamos incluir en la investigación científica y en los avances tecnológicos que desarrollamos en la universidad, la responsabilidad en la investigación y en la innovación. Sobre todo, insisto en ello, el concepto de innovación social, que ha de referirse a los valores sociales como el bienestar, la calidad de vida, la inclusión social, la solidaridad, la participación ciudadana, también la calidad medioambiental, la eficacia de los servicios públicos o el nivel educativo de una sociedad. Desde la universidad, y voy concluyendo, debemos trabajar para transformar la sociedad de forma sostenible. Pero el concepto de sostenibilidad habitualmente se vincula a tres pilares o dimensiones, el crecimiento económico, la inclusión social y el equilibrio medioambiental. Sin embargo, desde el vicerrectorado creemos que es importante añadir la dimensión cultural y queremos reivindicar que la cultura es el cuarto pilar del desarrollo sostenible. Tal como mencionan algunos documentos de la UNESCO y la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, la cultura moldea nuestra comprensión del desarrollo y determina la forma en que las personas actúan en el mundo. Si queremos sensibilizar a la ciudadanía en el desarrollo de la sostenibilidad, necesitamos apelar a la creatividad y a la diversidad. La cultura aporta un complejo sistema de valores, prácticas y modos de vida que podrían ayudarnos a afrontar los desafíos actuales de la humanidad. Con el deseo de crear un espacio de diálogo alrededor de estos temas, os doy una cordial bienvenida en nombre del rector y deseo que todas y todos disfrutéis de este maravilloso encuentro. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Salomé. Después de esta introducción a estas segundas jornadas, la segunda fase, vamos a dar paso ya a las mesas redondas, debates para las que contamos con dos compañeras de la Fundación Ibercibis. Se trata de Lucía Moreno y de Olga Varela. Lucía es politóloga en la Fundación Ibercibis con una amplia experiencia en proyectos de ciencia ciudadana en el ámbito nacional e internacional. Es graduada en ciencia política y gestión pública por la Universitat Autónoma de Barcelona y máster internacional en estudios contemporáneos de América Latina con una estancia de investigación en la Universitat de la República en Uruguay. Tiene una trayectoria profesional de más de cuatro años trabajando en proyectos nacionales e internacionales enfocados en innovación, cohesión social, migraciones, género y ayuda humanitaria. Ella es Lucía y Olga, Olga Varela, es filósofa, doctora en Lógica y Filosofía de la Ciencia por la Universitat de València. Cuenta también con una amplia trayectoria como docente en diferentes universidades de Colombia. Su experiencia en investigación se ha centrado en la historia y la filosofía de la física, así como en diferentes aspectos de los estudios sociales de ciencia y tecnología, siempre desde una perspectiva multidisciplinar. Actualmente trabaja como docente en la Universidad Pontificia Bolivariana en Colombia y apoya al área de investigación en la Fundación Ibercibis. Presentadas Lucía y Olga, les damos una calorosa bienvenida. Y comenzamos con la primera sesión de perspectiva de género y ciencia abierta, el primer debate, la ciencia abierta y la perspectiva de género es importante. Vamos a descubrir barreras, desafíos y oportunidades. Lucía, Olga, adelante y bienvenidas. Gracias a todos. A ver, pruebo primero cómo me oigo. ¿Me oigo bien? ¿Me escuchan bien? Sí. Ok, bueno. Primero que todo, muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Bueno, a los que están aquí, a quienes nos verán luego en streaming o en el futuro, ¿cierto? Igual un saludo. Muchas gracias por esta invitación, pues nos encanta estar aquí hablando de ciencia y de perspectiva de género. Vamos a hacer aquí un poco una cosa como sui generis. Son dos presentaciones y ambas presentaciones las vamos a hacer las dos. Entonces, ahí vamos como un poco en forma de diálogo. Entonces, en esta primera, pues queremos hablar de la importancia de la perspectiva de género en la ciencia abierta. Bueno, y también de la importancia de la ciencia abierta. Un poco como para introducir, ¿cierto? ¿Por qué hablar de perspectiva de género? ¿Vale la pena? ¿Como centrarse en esos asuntos? O bueno. Y un poco, pues queremos centrarnos como en que, claro, la perspectiva de género lleva ya una trayectoria. Hemos trabajado un montón en mejorar la inclusión de las mujeres en la ciencia. Pero, pues todavía quedan algunas cosas en las que se puede seguir trabajando y, pues, en eso como que queremos resaltar. Entonces, pues un poco para introducir el tema, voy a hablar primero como un poquito del contexto, como de qué es lo que pasa con la forma en como hacemos ciencia en la actualidad, porque esa ciencia necesita una perspectiva de género. Y les vamos a plantear ahí como unas preguntas, como para que queden en el aire, algunas inquietudes. De todas formas, son un poco las preguntas, pues, que motivan esta presentación. Luego vamos a hacer como un aparatico ahí conceptual, pues, a introducir la ciencia abierta, aunque mañana van a hablar un rato más de ciencia abierta con una súper experta en ciencia abierta. Pero bueno, aquí como a modo de definición, vamos a hablar de perspectiva de género, diversidad, equidad, inclusión. Vamos a introducir el concepto de interseccionalidad, que es, pues, un poco la forma en como se enfoca la perspectiva de género en la actualidad. Y, pues, luego, como lo que más más nos interesa, que es los retos, lo que les decíamos, vamos a hablar un poco de esas pequeñas barreras que siguen estando ahí y que si bien ya la inclusión de la mujer en la ciencia ha avanzado un montón, pues, siguen estando ahí unas cositas, pues, que hay que seguir trabajando. Y vamos a ver también, bueno, ya para cerrar, como algunas oportunidades que son precisamente esas cosas que se han hecho y que nos han permitido avanzar en la perspectiva de género. Entonces, bueno, primero, ¿por qué hablar de ciencia abierta y perspectiva de género? Entonces, pues, una de las garantías, digamos, que nos quiere dar la ciencia o que la ciencia nos promete es como un poco el respaldo a la democracia y a la democratización. Casi que es la bandera de la ciencia, ¿cierto? Como, ¿por qué una sociedad tiene que invertir en ciencia? Pues, porque es un respaldo a la democracia. Si la ciencia es un respaldo a la democracia, debe ser inclusiva, equitativa y justa. Pero todos sabemos que no siempre es así, ¿cierto? Obviamente hay sociedades en las que la ciencia es mucho más inclusiva, equitativa y justa, pero hay otras en las que no, ¿cierto? Una de las cosas que más choca ahí con esa democratización de la ciencia es, pues, precisamente el origen de la financiación, ¿cierto? Porque la ciencia recibe financiación de la empresa privada, pero también del Estado. Y no siempre esa financiación, venga de donde venga, no siempre redunda en un beneficio para todos. Tanto porque el conocimiento no está abierto para todos, entonces no todos podemos acceder a él, aunque lo financie el Estado, ¿cierto? Una cosa, pues, bastante irónica. Y, pues, si lo financia la empresa particular, pues, mucho menos, ¿cierto? Que vamos a tener acceso. Entonces, un poco este es como el problema y, pues, las preguntas que quiero dejar ahí como para reflexionar y porque son, pues, las que nos orientan es entonces, ¿por qué hacer ciencia abierta, cierto? Pues, evidentemente, porque tenemos un problema de democratización en la ciencia, entonces, la ciencia abierta vendría a ser como una solución a ese problema, pues, vamos a ver cómo puede ser esa solución. ¿Por qué es importante que la ciencia sea inclusiva? Pues, porque muchos pensarán, bueno, llevamos, no sé, 100, 200, hasta donde lo quieran alargar, si quieren, 300 años, haciendo la ciencia tal y como la hacemos ahora y la ciencia es un éxito, entonces, ¿por qué la tenemos que cambiar, cierto? Vamos a contarles, pues, cuáles serían las ventajas de que la ciencia sea inclusiva. Otra pregunta, ¿cómo se relaciona la ciencia abierta con la perspectiva de género? Claro, ¿cómo vamos a hacer para mezclar esos dos temas aquí en esta ponencia? Pues, les vamos a contar un poco. ¿Acaso tiene género la ciencia, cierto? Escucha uno también mucho el comentario por ahí de, no, es que esa área es muy masculina, entonces, por eso no vienen mujeres a estudiar estas áreas. Entonces, no sé, existe evidencia científica que nos muestre que hay áreas de la ciencia que son masculinas, tiene género la ciencia. Entonces, en ese sentido, pues, es realmente necesaria la perspectiva de género. Y, finalmente, bueno, existen barreras para lograr la inclusión y la equidad en la práctica científica, porque también hay muchos que piensan que es como, no, es que ya es demasiado quejarse, es demasiado poner problema, es cierto, ya la ciencia ya es inclusiva, ya no hay que seguir hablando de estos temas, pues, queremos mostrar que todavía existen algunas barreras para lograrlo y mostrar, pues, cómo se pueden enfrentar esas barreras. Entonces, bueno, ya para empezar como con los conceptos, pues, un poco la definición de ciencia abierta, pues, siempre definir la ciencia y, en consecuencia, definir la ciencia abierta y la ciencia ciudadana de la que más adelante vamos a hablar, pues, es un problema porque la ciencia, en realidad, es una actividad social. Y todas las actividades sociales, pues, son variables en el tiempo, varían con el contexto, depende de la comunidad que las realice. Entonces, dar una definición general de lo que es ciencia, pues, es imposible. Pero un poco como para dar pinceladas, ¿cierto? A los científicos nos encantan las definiciones. Entonces, como para dar algunas pinceladas, pues, hay que hablar de que la ciencia abierta, pues, necesita necesariamente, para ser abierta, que el conocimiento esté disponible y sea accesible para todos. Necesita necesariamente que muchas disciplinas, que haya interdisciplinaridad, que haya participación de todos, que haya, que sea abierta no solo en los datos, sino también en la práctica, ¿cierto? Y, finalmente, bueno, pues, como que sea una ciencia que sea capaz de entrar en un diálogo con distintos actores sociales, que no solo se quede dentro de la academia o dentro de los países que tienen mucha financiación en ciencia, sino que también sea capaz de llegar a todos los sectores. ¿Cierto? Entonces, un poco en esa dirección, pues, para lograr que la ciencia que hacemos hoy, con los valores y como con toda la axiología de la ciencia tal y como está hoy, ¿cómo hacemos para que esa ciencia realmente se transforme en una ciencia abierta? Pues, hay que cambiar muchos de sus valores. ¿Qué valor no vamos a cambiar? El de la calidad, el de la crítica, el de la reproducibilidad de los experimentos. O sea, no queremos que sea una ciencia mediocre, o que sea una ciencia como sacada de las de abajo de la manga, no. Queremos que siga siendo una ciencia de calidad y que sea una ciencia bien hecha. Pero que apunte a un beneficio colectivo en el que haya igualdad de oportunidades, responsabilidad, rendición de cuentas, transparencia. Que sea una ciencia equitativa y justa. Es decir, una ciencia que no solo beneficia a unos cuantos o en la que solo unos cuantos puedan participar, sino que todos podamos estar ahí. Y, pues, una ciencia que sea diversa, porque todos sabemos que la diversidad mejora el conocimiento y mejora la perspectiva del mundo. Entonces, en este sentido, pues, esta ciencia abierta necesita una perspectiva de género. Claro, y muchas veces nos preguntamos qué es la perspectiva de género, porque muchas veces no queda como muy claro. Entonces, hemos traído una definición de la ONU Mujeres en la que se define la perspectiva de género como una estrategia que está destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias de hombres y mujeres sean un elemento integral en la elaboración, aplicación, supervisión y evaluación de políticas y todos los programas que haya en todas las esferas, no solamente políticas, económicas y sociales, sino también dentro de las investigaciones, ¿no?, a fin de que las mujeres y los hombres se beneficien por igual y se impida que se perpetúe la desigualdad. Es importante remarcar que la perspectiva de género es algo de las mujeres, pero también de los hombres, que muchas veces se escucha que la perspectiva de género es cosa de mujeres y no, es de todos y de todas. La perspectiva de género también está relacionada con la diversidad, la equidad y la inclusión. Hemos traído como este gráfico, que a mí la verdad que es como me gusta mucho porque es bastante como claro. En la realidad, en el dibujo, vemos que una persona siempre recibe más de lo que necesita mientras otros tienen menos de lo que realmente necesita. El concepto de igualdad es que todo el mundo recibe el mismo beneficio por igual y recibe el mismo apoyo, pero como ven en el gráfico, si está la valla, pues si todo el mundo recibe el mismo apoyo, pues siga habiendo desigualdades, ¿no? El concepto de equidad es que todo el mundo recibe el apoyo dependiendo de lo que necesita, o sea, hace referencia al contexto, las desigualdades y las vulnerabilidades de las que parten todas las personas. Y, por último, la justicia es cuando las barreras sistémicas, cuando esa valla desaparece y al final todo el mundo puede ver y no se necesita, ¿no? Y es un poco a lo que apunta la investigación, hacer una sociedad como mucho más justa e inclusiva. El concepto de interseccionalidad es un concepto como muy abstracto, pero en términos claros, bueno, lo definió Kimberly Crenshaw, que es una afroamericana, que define la interseccionalidad como la intersección de dos o más factores sociales que definen a una persona. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué son los factores sociales? Pues puede ser la ubicación geográfica, la raza, el género, la orientación sexual, la clase socioeconómica. Entonces hemos traído este gráfico de la academia de la rueda del privilegio, que la interseccionalidad es este gran gráfico, pero en este concreto que está elaborado por Ford habla del tema académico. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, aquí en ejemplos prácticos para poder entenderlo y aterrizar el concepto? Es, por ejemplo, no es lo mismo pertenecer a una universidad europea o estadounidense que pagan muchísimo a las grandes editoriales, a las grandes publicaciones si tienes acceso a artículos y publicaciones sin darte cuenta prácticamente. En cambio, si perteneces a, eres una investigadora o investigador de una universidad de un país, del sur global, seguramente no puedan pagar esas publicaciones tan caras como puede pagarlo, por ejemplo, la Universidad de Oxford. Entonces, el nivel de accesibilidad a la hora de obtener un resultado científico va a ser diferente. Entonces, es un privilegio que unas universidades, estando en un sitio determinado, influyen en esto. Entonces, el concepto de interseccionalidad es que todos estos factores sociales pueden definir a una persona, pero un conjunto de ellos que estén como más en el centro hacen privilegios y si estás como más alejado hacen desigualdades. Entonces, es importante a la hora de hacer como investigaciones entender qué conjunto de desigualdades hay para intentar trabajar sobre ellas. Los principales retos, como comentó Olga, son cuatro que vamos ahora a definirlos, pero antes queríamos explicar por qué es importante trabajar en igualdad. Porque hemos venido a estas segundas jornadas a hablar de perspectiva de género y de ciencia abierta y por qué es importante trabajar en igualdad. Porque muchas veces, como creemos, ya estamos trabajando en igualdad. Mi compañera está en el mismo equipo de investigación que yo, pero a lo mejor eso no significa trabajar en igualdad. Y la importancia de esto es sobre todo empoderar a las mujeres científicas y luego también crear imágenes para que sobre todo las niñas quieran dedicarse a trabajar en la ciencia para que tengan referencias. Porque muchas veces las referencias son científicos y no tanto científicas. Entonces es importante cómo empoderar y que las niñas vean estas referencias y quieran decir yo también quiero hacer ciencia. Es importante mostrar los datos porque lo que no se conoce no existe porque muchas veces si no lo hablamos creemos que ya vivimos en una sociedad igualitaria, pero a lo mejor hay algunas cosas que quedan por trabajar. Entonces es necesario señalarlo. Y por último, una vez que ya se han empoderado y mostrado los datos pues llevar a cabo la acción. No dejar como esos datos en una publicación o en un artículo de un periódico sino cómo actuar porque una vez conocida la realidad es importante tomar medidas y sobre todo también construir redes entre todos y todas para poder trabajar en igualdad. Bueno, pues seguro que pueden existir todavía muchas barreras pero nosotras seleccionamos cuatro como las más representativas. La primera que les queremos traer es pues la de los estereotipos, ¿cierto? Sigue existiendo en nuestras mentes un conjunto de creencias como de que hay cosas que hacen las mujeres propiamente y cosas que hacen los hombres propiamente, ¿cierto? Y que como que hay unos talentos que nacen con el género, ¿sí? Pues esos estereotipos son una barrera invisible para el acceso de las mujeres a la ciencia. No porque los hombres nos estén impidiendo entrar sino porque nosotras mismas tenemos una visión, ese conjunto de creencias que no nos permite llegar ahí. Entonces, bueno, traigo un, un, esta viñeta pues que generó mucha polémica en redes sociales. Hay una persona mayor pues dándole un lazo rosa a una niña y le dice este lazo rosa lo usan las niñas pues para hacer cosas de niñas y ella se va, se lo pone de pajarita y se pone a hacer ciencia. Entonces, bueno, la discusión en redes sociales iba de que porque lo tenía que tener como un chico, ponerse el lazo como un chico para hacer cosas de chicos, ¿cierto? Como que a pesar de que la imagen quiere romper el estereotipo pues vuelve y cae en el estereotipo. Sin embargo, a mí me parece interesante traerla pues porque aquí vemos cómo ese estereotipo de verdad es que nos supera, ¿cierto? Hay que estar en el minuto a minuto siendo conscientes de cómo aparece el estereotipo todo el tiempo pues para, como para poder superarlo. Entonces, un poco, pues, bueno, como sentencias que escucha uno todo el tiempo por ahí que perpetúan ese estereotipo pues como que es que a las mujeres simplemente no les interesan las áreas de ciencia, tecnología o ingeniería o que la arquitectura y la ingeniería son áreas muy masculinas y pues por eso a las mujeres no les interesa o que quizás las mujeres no saben o no tendrían tanta autoridad a la hora de dirigir equipos en los que sean mayoritariamente formados por hombres otra idea que es muy estereotipada es pensar que las ciencias y las humanidades no son ciencias y como las ciencias sociales y las humanidades se consideran cosas de chicas pues entonces las chicas no hacemos ciencias porque hacemos ciencias sociales y humanidades, ¿cierto? O que las mujeres somos más emocionales y menos racionales y pues por eso la ciencia no se nos da bien, ¿cierto? Y el otro estereotipo que es un poco ya como más estructural es que los mismos libros de texto y las mismas la forma en como presentamos la ciencia frente a los estudiantes no incluye mujeres científicas entonces eso perpetúa pues la imagen de como que los que hacen ciencia son los hombres porque son los modelos que vemos, ¿cierto? Entonces aquí una consecuencia de ese estereotipo pues en datos para que no me digan que hablo sin fundamento pues vemos ahí los porcentajes de mujeres que escogen áreas como informática y ingeniería matemáticas y estadística y pues están bastante por debajo del 50% mientras que las mujeres que escogen áreas como enseñanza infantil trabajo social o enfermería y medicina que son pues como áreas del cuidado pues superan por creces pues el 50% entonces ahí se ve como realmente tenemos como unos roles asumidos ¿cierto? como que asumimos que es lo femenino las áreas femeninas y las áreas masculinas ¿cierto? aquí un poco pues como las tendencias también en personal investigador en la enseñanza superior pues que fíjense si nuestros maestros hacen estas elecciones y lo que nosotros vemos en en el colegio y en el instituto pues tiene estas tendencias obviamente pues eso luego se ve reflejado en cómo actuamos entonces vemos aquí dos contrastes super grandes por un lado las mujeres tienen una unos números pues gigantes en ciencias sociales y en ciencias médicas que son el naranja y el azul abajo en contraste con la zona marrón que es de ingeniería y tecnología pues que sigue habiendo mucho más número de hombres que de mujeres aquí bueno el porcentaje de estudiantes que escogen una vez terminan la carrera quienes hacen máster pues otra vez sigue exactamente la misma línea no hay variación en las tendencias el porcentaje de mujeres abajo en la línea marrón en ingenierías es súper bajo mientras que en ciencias de la salud es súper alto bueno el segundo el segundo reto pues como la segunda barrera medio invisible que hay ahí es también la forma en como las mujeres participan dentro de la carrera científica no es igual a la forma en como participan los hombres pero es también parte de ese conjunto de creencias y de ese de esos estereotipos invisibles que nosotros tenemos en la en la cabeza cierto entonces bueno ahí traigo otra imagen pues donde hay un grupo de investigadores hombres y pues la la directora del proyecto es la mujer pero es la mujer invisible pues porque todos pasan aquí vemos por ejemplo unos porcentajes de de doctoradas de doctorandos en en la en la unión europea y en España fíjense que que en realidad ahí en en términos de números sí que hay igualdad cierto ahí ya ya se ha logrado una igualdad de número están entre el 48 y el 52 por ciento pues por encima por debajo o sea está súper bien entonces ya decimos ah bueno listo ya ya logramos las metas cerremos el libro y sigamos para adelante pues no porque una vez que se termina el doctorado cómo es la evolución de la carrera de las mujeres dentro del mundo de la investigación cierto entonces fíjense aquí en en categorías pues estas son las categorías de del del personal investigador pues en España que van del grado D que es el menor al grado A que es el más alto pues fíjense cómo empieza muy pareja la la distribución tanto en grado D como en grado C pero a medida que se vuelve más exigente la carrera la carrera investigadora pues se van alejando y cada vez hay menos mujeres que llegan al grado A comparada con la cantidad de hombres que llegan al grado A esta diferenciación pues obviamente puede tener muchos factores cierto esto es hay hay un montón de variables ahí que pueden entrar en juego una de ellas puede ser que claro el tiempo en el que hemos aplicado las políticas para mejorar la inclusión pues quizás no ha llegado a dar los resultados cierto de de ese proceso de la carrera investigadora quizás en no sé en 10 años se puedan ver mejores resultados pero también tiene otra otra causa pues entre las muchas que es esta la cantidad de tiempo que las mujeres dedican a las tareas de cuidado en el hogar entonces vemos ahí por ejemplo pues como el porcentaje de mujeres que cuidan hijos familiares personas con discapacidades pues casi un 40% de las mujeres tiene que dedicar tiempo extra de su trabajo a esas tareas de cuidado versus un 27.7 de hombres y el porcentaje de personas que realiza tareas domésticas todos los días en el hogar cocinar fregar que se yo un 84.5 de mujeres versus un 40% de un 42 casi de hombres cierto entonces esa esa diferenciación todavía de roles que tenemos no solo dentro de la tarea de investigar sino también fuera del trabajo pues sigue marcando como unas diferencias en la forma en como podemos trabajar y en las oportunidades que tenemos cierto bueno por otro lado pues no solo es importante incluir a las mujeres como dentro de la ciencia dentro de la práctica científica y dentro de los grupos de investigación sino que también es muy importante que a la hora de plantear los mismos proyectos de investigación esos proyectos hagan preguntas acerca de las necesidades de las mujeres y de los problemas de las mujeres que ese yo creo que sigue siendo uno de los de los problemas más grandes y es que claro como las mujeres no estamos ahí ahí la importancia de la diversidad cierto cuando yo pongo más personas con distintas visiones de mundo con distintos contextos con distintas trayectorias pues estas personas tienen ideas nuevas tienen problemas nuevos tienen formas nuevas de ver el mundo entonces en la medida en que no pongo a mujeres en los problemas de investigación pues esos problemas siempre se definen en función de las necesidades masculinas o bueno de las necesidades de la rueda del privilegio cierto y no de la de la exclusión entonces pues el caso de la medicina es como el más representativo aunque en la antropología en la sociología en muchas otras áreas pues también está el problema pero bueno el de la medicina es más fácil de ver cierto entonces a pesar de que de que fíjense que en los últimos años la cantidad de mujeres que que estudia medicina y que se dedica a la investigación en medicina pues ha crecido muchísimo ese porcentaje de mujeres aún así las preguntas de las investigaciones médicas siguen ignorando que hay unas diferencias esenciales de género a la hora de plantear como las preguntas de investigación entonces mientras la medicina siga ignorando que por ejemplo los síntomas de las enfermedades las fisiopatologías las respuestas a los tratamientos clínicos son distintas dependiendo del sexo pues las digamos los resultados de esas investigaciones pues siguen siendo sesgados hay un sesgo ahí pues las investigaciones médicas han fallado en reconocer esas diferencias porque no siempre hay diferencias pero pues es importante preguntarse y estudiar con detenimiento cuando sí esas diferencias son relevantes en la ingeniería creo que también pasa siendo un área en la que todas las preguntas y todos los desarrollos tecnológicos y todas las soluciones a cosas de la vida cotidiana pues son pensadas por hombres pues obviamente las necesidades de las mujeres están siendo pues como descuidadas bueno y Lucía nos explica el último reto bueno el por último ¿se escucha? no ¿se escucha ahora? no, no un poco ¿ahora? ¿sí? ¿dónde está? a ver está aquí bueno bueno el reto cuatro después de explicar todos mostrar estos datos queríamos traer también este tema que puede ser que no sea como el más bonito de traer es el tema de los sesgos de género la discriminación y el acoso que se puede dar ¿no? hemos traído también esta imagen que seguramente muchas de vosotras y vosotros ya lo conocéis es el iceberg de la violencia de género hay cosas que son invisibles y otras que son invisibles que son como las formas más sútiles pero que forman parte también de de lo que es la violencia ¿no? como puede ser el lenguaje sexista el humor sexista el desprecio el ignorar desvalorizar chantaje emocional y humillar que muchas veces también esto forma parte también de la de lo que nos podemos encontrar en la academia en la universidad y a la hora de hacer ciencia ¿no? entonces un poco para estructurar y dejar un poco tanto la la violencia porque no es un poco lo que vamos a hablar tanto de de la ciencia abierta la perspectiva de género pero traer casos como el sesgo de género que están en el tema del lenguaje inclusivo ¿no? a la hora que hacemos proyectos o investigaciones hay un sesgo en el lenguaje porque muchas veces en las noticias o incluso en la redacción de proyectos o publicaciones vemos siempre científicos y no científicas que a veces parece que mucha gente dice no eso no es importante a veces sí sobre todo para las para las niñas ¿no? por eso también el caso del 11 de febrero de impulsar la visibilización del día de la mujer y la niña en la ciencia viene también un poco por eso ¿no? también siempre nos referimos como investigadores pero también hay investigadoras ¿no? hace poco dos mujeres astronautas llegaron y dijeron queremos que digan mujeres astronautas para crear referencias ¿no? hacia la hacia la infancia luego otro tema del sesgo es en el tema de la contratación valoración y financiación de los proyectos ¿no? se dio un caso un estudio de recursos humanos en las que se entregó un mismo currículum con las mismas las mismas publicaciones el estudio la trayectoria y se repartió a varios equipos de reclutamiento de recursos humanos y se encontró que la mayoría de personas que estaban seleccionando seleccionaban al hombre que estaba o sea John en vez de Jennifer y era prácticamente un sesgo de género porque realmente el currículum era el mismo esto también se ha extrapolado a la inteligencia artificial que también muchos procesos de contratación de LinkedIn o de muchas cosas pasan a través de la inteligencia artificial pero también la inteligencia artificial no solamente ha mostrado un sesgo de género sino también racial en el tema del reconocimiento facial que la inteligencia artificial se ve que no detecta mucho los colores fenotípicos de una persona y muchas veces pues en temas de seguridad provocan pues grandes desigualdades no a comunidades enteras por ejemplo en Estados Unidos para la hora de recibir ayudas sociales o acceder a la universidad ha habido varios problemas con este sesgo racial sobre todo a las personas negras otros sesgos que se pueden dar en las investigaciones o en los proyectos es por ejemplo la arquitectura muchas veces se habla de la arquitectura con perspectiva de género y mucha gente dice pues la arquitectura no tiene género por ejemplo hay un caso en la remodelación de la plaza de Nelson Mandela en el barrio de Lavapiés en Madrid era una plaza que tenía como todo un espacio abierto y en la remodelación de la plaza en la subida que había pusieron unos grandes muros las vecinas y los vecinos se quejaban de que eso provocaba inseguridad sobre todo para la mujer caminar sola en una plaza con grandes muros no puedes ver quién está detrás entonces un grupo de arquitectas se quejaba de que si la arquitectura tuviera perspectiva de género sería inclusivo y pondría un espacio abierto iluminado para que sea un espacio seguro por la noche en concreto o en general ¿no? Otros sesgos de difusión del conocimiento el gran es el infarto del miocardio que las mujeres no acuden muchas veces al médico cuando le está dando un infarto porque no sabe que le está dando porque pensamos que es dolor en el brazo izquierdo y presión en el pecho y eso es el infarto del hombre no el de la mujer entonces esa difusión del conocimiento incluso dentro de las series y las películas que vemos es un sesgo de género luego también se pueden dar situaciones de discriminación tanto por género también por racial obviamente por ejemplo dentro de la arquitectura cuando las mujeres van a la obra y nadie le hace caso pero yo tengo amigas arquitectas que ha sido que lo peor ha sido como ir a la construcción y que no le hicieran caso o por ejemplo ir a una mujer joven médica que ya es doctora pasando consulta y que diga no dónde está el doctor y porque pensaban que era como la enfermera como si también el rango vertical de la medicina pero bueno no vamos a hablar de eso pero también está o por ejemplo que una mujer fisio no te puede tratar bien el quitarte las contracturas porque no va a tener suficiente fuerza cuando seguramente la tenga porque se está preparando para eso y luego otro que queremos traer es el acoso laboral y o sexual porque se pueden dar las dos o no hay un estudio en el 2018 de Estados Unidos en el que dentro de la academia y la universidad se preguntaron si habían sufrido las investigadoras y estudiantes algún caso de acoso y el 20% respondieron que sí porque bueno la academia después del ejército que es el primero con más casos de acoso sexual es la academia en Estados Unidos en España se hizo una encuesta en varias universidades y el 92% de las alumnas o sea el 92% es muchísimo no sabían si tenían algún sitio al que acudir en el caso que recibieran esto por parte de los alumnos o también por parte del profesorado entonces es importante como difundir que hay centros y sobre todo pues ir a la prevención y en el caso que haya pasado pues el apoyo a lo que haya sido luego también haciendo referencia al anterior iceberg que hemos visto claro hay que decir que el acoso sexual no es solamente pues puede ser un tocamiento lo que he dicho puede ser un humor sexista puede ser la culpabilización desvalorización por ejemplo en esta viñeta vemos pues que cuando una mujer investigadora se queda embarazada pues muchas veces se le rechaza se le quita el proyecto y por sorpresa se lo lleva un investigador y no otra compañera que podría también llevarlo bien luego también no solamente de género sino también puede haber chistes o insultos a las personas investigadoras que sean hombres que no respondan al rol de género que se les ha asignado sobre todo por el tema de lo que viene siendo la homofobia entonces recordar que la academia es un espacio muy jerárquico como todos sabemos hay mucho silencio hay mucha credibilidad cuestionada y luego sobre todo para las personas que sufren este tipo de acosos es muy difícil como por ejemplo denunciarlo o decirlo porque claro todos sabemos que los equipos de investigación y los temas muchas veces están reducidos todos nos conocemos entre todos da igual que estés en la universidad de politécnica de barcelona que la de valencia que al final muchos se conocen entonces esto hace como difícil pero por eso es importante como prevenir y mitigarlo sobre todo porque al final los datos de la unesco dicen que solamente el 28% de los investigadores son mujeres entonces 20% 28% perdón es una diferencia como muy abismal entonces es importante como trabajar sobre esto y luego después de este panorama tan tan desesperanzador pero bueno hay oportunidades obviamente y hay cosas que se pueden trabajar algunas de las iniciativas han sido pues desde ámbitos más gubernamentales pues el protocolo de acoso del 2011 el pacto de estado contra la violencia de género la ley de ciencia del 2020 del 2022 perdón esta ley tiene dos patas sobre todo la primera es hacer frente a estos retos y cómo hacerlo y la segunda es establecer protocolos planes de igualdad y luego conciliación que muchas veces también se nos olvida que también está como esa parte ¿no? de ampliación de los derechos para con la conciliación en el tema de la investigación y sobre todo esta nueva ley que también abarca la ciencia ciudadana también habla de una ciencia abierta diversa inclusiva y así como los cambios que se han definido dentro de la ley y son importantes remarcarlos luego otra de las oportunidades que hay es la de sensibilizar capacitar para avanzar ¿no? es importante visibilizar las contribuciones de las mujeres las publicaciones todo esto va a generar conciencia en la sociedad y sobre todo generar redes de contacto y de apoyo ¿no? dar capacitaciones sobre el lenguaje inclusivo en el tema del género y la ciencia es importante dentro de la unidad de mujeres y ciencia hay como minicápsulas para ver cómo hacer la ciencia más inclusiva y con perspectiva de género que también es como accesible y luego también hay un programa de mentorías y más de más y que también está como muy bien sobre todo para las nuevas generaciones que están empezando y no saben un poco cómo seguir pues pueden pedir allí asesoría en la temática que estén investigando o en la carrera en la disciplina en la que estén luego algunas de las herramientas que queríamos traer aquí para ir a una ciencia más justa inclusiva y participativa son algunas de estas que están aquí y sobre todo también remarcar un poco aunque bueno hay varias universidades que ya la han hecho pero hay una guía para integrar la perspectiva de género de la investigación que te sale como algunos pasos y te sale como para adaptar a un proyecto o a una publicación que son como muy interesantes y bueno y ya para concluir como un poco por cerrar pues las preguntas estas que habíamos lanzado al principio pues entonces ¿qué hacemos ahí con ciencia abierta por un lado y perspectiva de género por el otro? pues queremos resaltar pues como que efectivamente la ciencia abierta pues es un espacio para la inclusión es una ciencia en la que se daría mucho más naturalmente la diversidad la equidad la justicia ¿cierto? es una ciencia que mejora la accesibilidad a los datos a los resultados a los procesos a las metodologías entonces ahí se eliminarían un montón de barreras incluye la participación de todas las comunidades entonces reduce las desigualdades permite que muchos sectores diferentes participen en la co-creación de los de las diferentes fases de la investigación entonces enriquece los problemas de la investigación y pues bueno al aumentar la difusión de los resultados pues hace que muchas más personas sean beneficiarias de los resultados de la ciencia y al incluir pues la interdisciplinariedad pues obviamente sería una ciencia digamos como con una visión más completa de los problemas entonces bueno hasta aquí esta presentación muchísimas gracias y pues como vamos a seguir con la siguiente no sé si continuamos directamente si paramos dos minutos ok perfecto gracias no sé si no veo al micrófono lo hago de aquí ah bueno ahora sí ahora ya funciona bueno pues para continuar con la siguiente presentación después de un poco como más teórico de los retos de oportunidades de definir que es ciencia abierta que es perspectiva de género vamos a ir un poco al caso práctico a la práctica científica y sobre todo pues para invitar a las personas que están iniciándose la investigación o que están doctorados y quieren navegar por el mundo de la ciencia ciudadana y conocer un poco esta práctica científica pero sobre todo para animar y presentaremos también de dónde venimos entonces como he dicho pues un poco presentar quiénes somos qué es lo que hacemos el concepto de ciencia ciudadana que las jornadas de mañana se van a a presentar con más detenimiento pero un poco por definir un poco situar que es ciencia ciudadana y nombraremos tres casos de éxito de participación ciudadana y luego tres proyectos que integran per se la perspectiva de género y por último daremos como algunos tips de cómo desarrollar un proyecto de ciencia ciudadana inclusivo pues eso para animar a las personas que quieran participar y sobre todo pues que tengan un poco la referencia entonces como introducción quiénes somos pues bueno venimos de de Zaragoza de Ibercibis nuestro eslogan es gente haciendo ciencia porque la ciencia ciudadana que ya lo vamos a explicar más tarde es que todas las personas puedan participar dependientemente de si son científicos o científicas o no entonces Ibercibis es una fundación privada sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal es hacer proyectos de ciencia ciudadana se promueve investigaciones en diferentes áreas del conocimiento que pueden ser desde la biología desde la astronomía desde las ciencias sociales humanidades en todos los ámbitos tanto local nacional e internacional principalmente dentro de la Unión Europea pero también hay casos de que se han hecho proyectos o colaboraciones con con otras regiones se apoya la investigación participativa facilitando tecnologías y metodologías apropiadas para la participación ¿no? Bueno desde el 2006 Ibercibis iba trabajando en la ciencia ciudadana y en el 2011 se constituye como fundación y hoy en día somos un equipo de crecimiento como veis en la foto no salimos ni Olga ni yo porque cada vez el equipo está creciendo y ahora ya somos como 18 así que toca renovar una foto el patronato que son nuestros socios fundadores es la Universidad de Zaragoza el Ministerio de Ciencia el Gobierno de Aragón la Fundación Zaragoza Conocimiento CIEMAD y CSIC ¿y qué hacemos? pues el spoiler que os he dicho antes principalmente Ciencia Ciudadana que las comunidades participan en estas actividades de investigación científica aportando el esfuerzo intelectual los conocimientos circundantes que tengan del área en específico y ofreciendo también herramientas y recursos claro y desde la fundación lo que ofrecemos es el apoyo técnico la difusión y formación para estas técnicas de trabajar con las comunidades y también con el equipo científico ¿no? todo esto para que cualquier persona activamente pueda participar activamente en la investigación sobre todo queremos remarcar que sea como activamente sobre todo en función de sus intereses claro porque le tiene que interesar el tema si no no va a querer participar y las capacidades que tengan ¿no? Algunos de los proyectos que está trabajando Ibercibis en el 2006 fueron proyectos de computación voluntaria pero luego al paso del tiempo se han ido desarrollando proyectos distintos por ejemplo en el 2016 se creó el Observatorio de Ciencia Ciudadana en España en el que está en la página web junto con el FECID que podéis visitarlo y ahí aparecen como todos los proyectos de Ciencia Ciudadana a nivel de España luego también en el 2019 el Observatorio de EU Citizen Science que es el observatorio a nivel europeo donde hay cápsulas de formación que son muy interesantes y sobre todo es de todos los países de Europa y están en todos los idiomas la verdad así que los he invitado también a ver en la página y luego algunos proyectos que estamos haciendo ahora por ejemplo que es el de GreenGage que es hacer observatorios de Ciencia Ciudadana en diferentes ciudades de Europa en tema de calidad del aire y movilidad urbana y luego para el concepto de Ciencia Ciudadana otra vez conceptos más pero bueno muy sucintamente porque mañana habrá una una charla exclusivamente sobre Ciencia Ciudadana otra vez pues intentando definiciones que ya sabemos que es muy difícil definir la ciencia sin embargo pues muchos autores han aventurado como diferentes definiciones pues no sé unas más amplias otras más estrechas qué sé yo sin embargo bueno como la característica general que tiene la Ciencia Ciudadana respecto a la Ciencia tradicional es que la Ciencia Ciudadana incluye la participación de personas no expertas en diferentes fases del proceso de investigación y esto para ayudar a construir conocimiento es decir la participación de las personas tiene que derivar en una construcción de conocimiento nuevo no es no sé poner trabajo por poner trabajo para que se haga más rápido cierto no es como que eso de verdad redunde en la producción de nuevo conocimiento entonces claro como hay hay muchas hay distintas fases en el proceso de investigación y las personas pueden participar más o menos dentro de ese proceso pues muchos autores han como planteado distintos tipos de proyectos de Ciencia Ciudadana pues de acuerdo con el grado de participación de las personas en ellos esta que traemos aquí esta tipología es la de Shirk que es como una de las más usadas porque es bastante claro pues como la diferenciación pues como entre los tipos entonces en el en la categoría como de menor participación esto va de menor participación a mayor aunque bueno tiene sus matices ya lo van a ver pero en el en el de menor participación estarían los proyectos contractuales y es que a veces comunidades o asociaciones de vecinos o no sé un grupo de personas se reúne detecta que hay un problema que debe resolverse por la ciencia o sea encuentran un problema de investigación y pues contactan a un grupo de científicos o de expertos que les ayude a solucionar el problema pero ellos no participan en la solución de ese problema ellos solo dicen aquí hay un problema vengan y me ayudan entonces esos proyectos serían los contractuales y son proyectos pues que se como que se convocan de abajo hacia arriba pues hay jerarquías ahí pero bueno cierto abajo hacia arriba están los proyectos contributivos que son cuando un grupo de expertos detecta que hay un problema y que es valiosa la participación o los conocimientos que tienen las comunidades que están relacionadas con ese problema y entonces los invitan a aportar datos a partir de la observación el monitoreo la recogida de muestras pero es aportar datos solamente aportan datos entonces esos proyectos son contributivos y este es un proyecto pues puramente de arriba hacia abajo luego están los proyectos colaborativos en los que la comunidad ya no solo participa en aportar datos sino que también puede por ejemplo analizar o clasificar o categorizar algunos de esos datos y puede participar digamos en la reformulación de algunos diseños de experimentos o de los protocolos de recogida de muestras cierto hay una participación digamos un poco más activa entonces si bien es una investigación que va de arriba hacia abajo pues permiten algunas fases de la investigación que haya también contribución de abajo hacia arriba luego están los proyectos co-creados que son el ideal de la ciencia ciudadana todos queremos hacer proyectos así pero bueno depende mucho también como de las limitantes de la misma área de investigación y de las comunidades mismas cierto de cuánto tiempo tienen disponible para participar en estas investigaciones entonces los proyectos co-creados pues pueden surgir de la comunidad hacia los expertos o de los expertos hacia la comunidad pero lo importante es que el proyecto el problema de investigación no se define hasta que no está convocada la ciudadanía cierto se define en procesos de co-creación y todas las fases del proyecto de investigación pues requieren de la participación de los ciudadanos y se va digamos como planteando en la medida en que se va desarrollando el proyecto luego les mostramos un poco cómo se puede hacer eso cierto y finalmente están las contribuciones colegiadas que están ahí en el máximo de participación ciudadana pero tampoco son tan participativas porque se trata de personas no expertas que se dedican a investigar un área específica y se vuelven más expertos que los expertos aunque no tengan certificados académicos que los avalen y terminan haciendo contribuciones súper relevantes a la ciencia pero estando al margen pues como del sistema académico pues en la historia de la ciencia hay montones de casos de estos yo creo que quizás en la actualidad cada vez menos porque pues porque cada vez la ciencia requiere más experticia requiere claro si vas a enviar un paper a una revista pues necesitas el respaldo de una institución ahí detrás cierto cosas pero bueno los típicos casos son Darwin Alexander von Humboldt bueno qué es eso personas que se dedicaban a otra cosa se ponen durante un tiempo a investigar un tema y pues hacen contribuciones ahora hablemos como de los beneficios y de los impactos de la ciencia ciudadana pues voy a hablarlo como en cuatro áreas así como muy generales por un lado pues el impacto científico un poco para que no quede la idea de que la ciencia ciudadana es como como actividades recreativas con la comunidad como que entonces unos científicos pues les dan como unos proyectos para decir que hay impacto de la ciencia en la sociedad y entonces ellos van y hacen como unas actividades ahí que no que en realidad no generan conocimiento no la ciencia ciudadana pues más o menos desde el 2007 2008 que ha aumentado la financiación a proyectos de este tipo pues cada vez se producen más contribuciones académicas fíjense pues como la la inclinación de la curva y como creció rápidamente pues y sigue creciendo también es súper importante de la ciencia ciudadana pues digamos como en contraste con la ciencia tradicional hay un impacto político que puede ser más visible precisamente porque al convocar comunidades de ciudadanos siempre se se recomienda que no sólo haya como gente del barrio sino también gente de la administración pública esto hace que al solucionar o al buscar soluciones a los problemas que tiene la comunidad pues también haya un impacto en la en la actuación de la administración sobre esos problemas entonces bueno traigo aquí lo de los objetivos de desarrollo pues porque alcanzar estos objetivos de desarrollo con ciencia participativa sería mucho más eficiente que si lo hacemos con la ciencia pues que está como alejada de la sociedad también tiene un impacto educativo pues porque como como decía lucía ahora los proyectos de ciencia ciudadana necesitan hacer formación a la comunidad pues en distintos grados cierto habrá proyectos que necesiten una formación más profunda otros que necesiten pues como menos formación pero en todo caso ese contacto directo de las personas con los proyectos con los expertos con los problemas porque siempre en la medida en que el proyecto va avanzando los resultados se le muestran a la comunidad entonces esa cercanía de la ciencia con la comunidad pues obviamente tiene un impacto educativo súper importante y finalmente pues está el impacto social que es sobre todo que la la participación en este tipo de proyectos permite formar comunidades como con una identidad que que se enfoca en esos problemas que los que los identifican cierto entonces eso permite que las que las comunidades pues por distintos temas por distintas situaciones pues se vuelvan como comunidades más fuertes cierto vamos a contarles pues ahora como así un resumen de cómo pues tres proyectos así muy rápidamente cómo cómo se han incluido la participación ciudadana en esos proyectos y y cómo pues esta participación ha tenido digamos como éxito entonces bueno en primer lugar les queremos hablar de Dinauses que es un proyecto que intenta resolver problemas de contaminación por olores y parte de la premisa de que el mejor sensor de los olores pues es la nariz humana entonces por eso convoca a las personas pues para que participen como identificando los distintos olores en los distintos barrios cierto hay muchos hay distintos pilotos pues que participaron en este proyecto esto permite el hecho de que haya locaciones tan diferentes pues permite hacer como un mapeado cada vez más global de cómo se distribuyen esos problemas de contaminación por olores este proyecto tiene una como una particularidad y es que fue muy innovador en la forma en como preparó la metodología pues como de participación ciudadana porque usualmente el problema de los olores pues por algún mecanismo la administración pública detectaba que había un problema de olores y entonces contactaba directamente el sector que estaba produciendo esos olores para resolver ese problema entre ellos pero en realidad los más afectados por los olores pues son los barrios vecinos y la gente que se mueve alrededor y esas personas nunca participaban de esa como de esa solución entonces algo muy positivo pues como de este proyecto es que comienza contactando de forma completamente horizontal a todos los actores entonces entra a la academia al mismo tiempo que entra a la administración pública al mismo tiempo que la empresa privada y al mismo tiempo que la ciudadanía y todos trabajan en conjunto pues para ofrecer soluciones a ese problema de los olores entonces este pues este proyecto luego está Cervet que es un proyecto pues muy bonito muy interesante lleva ya ocho ocho repeticiones ocho secciones ya vamos pues en Cervet ocho y entonces precisamente esa persistencia en el tiempo pues ha mostrado una evolución muy positiva en la forma en como participan las personas en el proyecto cierto al principio pues como se se convoca a los colegios se convoca a personas individuales pues que quieren hacer estos experimentos o incluso expertos que necesitan hacer esos experimentos para sus proyectos de investigación entonces hay gente de todo tipo involucrada en la elaboración del proyecto se trata de hacer como unas sondas y se programan pues como sensores y arduinos y no sé qué bueno lo que sea que ellos hacen dependiendo de lo que uno quiera entonces por decir yo quiero hacer un proyecto quiero saber qué le pasa a una semilla de cilantro en el espacio exterior cierto entonces programo el proyecto para eso o quiero saber si sobrevive no sé un bicho en el espacio exterior cierto o cómo se hacen tales reacciones químicas en el espacio exterior cierto ir probando cosas bueno hay cosas de todo tipo cierto entonces esto incluye no sé temas de biología de meteorología de ciencias del espacio en general de computación bueno hay de todo ahí y es muy interesante porque al convocar centros escolares pues los los y las niñas y los y las adolescentes pues tienen contacto directo con con científicos y se ha visto que en la medida en que han pasado cada vez más generaciones de Cervet son más niñas y más adolescentes las que se interesan al primero eran al principio eran como más observadoras como el estereotipo este como de no esas son cosas de chicos yo voy a ver qué hacen pero claro en la medida en que ven lo interesante que es pues ellas también han empezado a participar entonces este es un proyecto pues que tiene como éxito en en la participación de las mujeres bueno más o menos como la forma en como se en como se elaboran los experimentos cierto se hacen unas sondas que creo que debe empezar máximo 2.3 kilos como para que puedan subir con el globo aerostático este luego el globo pues por por la falta de presión vuelve y cae y ellos se van persiguiendo el globo para poder recopilar y analizar los datos entonces la gente participa desde la elaboración del experimento hasta ir a recoger los datos y analizarlos y pues presentar los resultados o sea hacen todo el proceso todas las fases de la investigación bueno y siguiendo con los proyectos otro que hemos traído es vigilantes del aire que es conocer el estado de la calidad del aire en distintas localidades de España siendo todo lo más inclusivo posible a la hora de crear la comunidad en este proyecto se empleó plantas de fresa que eran como las mini estaciones medioambientales con las que controlar la concentración de metales pesados este proyecto principalmente se desarrolló para no utilizar tecnologías complejas porque es una planta de fresa y no requiere como una gran aplicación de tecnología a través del móvil se repartieron más de 5.000 plantas de fresa ecológicas en Zaragoza en concreto gracias a la empresa de la red de huertos ecológicos y sociales y urbanos de Zaragoza se entregaban las personas que participaban en el proyecto la planta de fresa con una hoja de los cuidados que tenían que tener hacia la planta y un número que identificaba la planta entonces el equipo científico cuando ya creían que las hojas habían acumulado los suficientes metales contaminantes despedían a las personas que cortaran la hoja y lo mandaran al laboratorio en el laboratorio miraban a ver que metales había y hacían un mapeado de esos metales y claro lo relevante de este proyecto que al ser que las personas lo ponían en sus balcones hace que el mapeado del control de la contaminación del aire va por barrios también entonces como luego se replicó también en varias ciudades se puede hacer un mapeo por la calidad del aire tanto por las ciudades como por los barrios y obviamente todos estos resultados al ser de ciencia abierta y de ciencia ciudadana fueron publicados y compartidos entonces las personas podían ver qué metales contaminantes había que estaban respirando prácticamente en su balcón algunos de los proyectos que incluye la perspectiva de género porque sí que es verdad que los anteriores tienen como el tema de la inclusividad y una perspectiva de género pero en cambio en los proyectos que venimos a tratar ahora lo tienen como más per se a la hora de la formulación ¿vale? el proyecto de European Citizen Science es crear una comunidad de ciencia ciudadana fuerte inclusiva y conectada para el cambio social en Europa ¿vale? este proyecto lo que tiene es principalmente crear sesiones de capacitación y sensibilización en Europa creando una academia europea de ciencia ciudadana y estableciendo una red de 28 embajadores y embajadoras de la ciencia ciudadana y el objetivo de estas personas que sean embajadores y embajadoras es impulsar la ciencia ciudadana en el país y hacer varias series de difusión y luego también conectarla ¿no? estos 28 países son todos los de la Unión Europea más Reino Unido porque en el tema de la investigación sigue estando dentro la visión de este proyecto como hemos dicho es que sea una comunidad conectada inclusiva y fuerte tiene un paquete de trabajo exclusivamente de empoderamiento e inclusión sobre todo pues para intentar que todas las personas que formen parte de esta comunidad materialice la diversidad en el mundo del que vivimos ¿no? a la hora también de recolección de datos a la hora de hacer encuestas y a la hora de crear esta comunidad y alguna de las misiones del proyecto pues es común de datos conocimientos de ciencia ciudadana crear capacitaciones servicios de formación crear una plataforma común y sobre todo pues transformar los retos sociales ¿no? del mundo en el que vivimos otro proyecto que hemos traído es el de Isala que se puso en marcha en el marzo del 2020 que es mapear el microbioma vaginal el objetivo de este proyecto principalmente cuando se redactó era captar a 200 mujeres y al final se abrió y en 10 días más de 5.500 mujeres se querían participar ¿no? Este proyecto sobre todo tiene como dos líneas de investigación la primera es que las mujeres participantes responden a una amplia encuesta respondiendo a sus factores demográficos ambientales y el estilo de vida y luego a través de una herramienta línea esa sí que tenía una aplicación tecnológica y le daban dos frotis vaginales pues para que se hicieran como la prueba ¿no? y luego la segunda línea de investigación era como mucho más concreta que eran 275 mujeres y era estudiar las fluctuaciones hormonales y el microbioma ¿no? con la autorrecogida de estos datos que obviamente pues previamente les explicaban cómo hacer esta recogida de datos y qué era el microbioma vaginal ¿no? entonces los resultados de este proyecto son súper relevantes porque es el estudio de microbioma vaginal más importante del mundo porque tiene o sea es de los que más casos ha recibido y sobre todo uno de los mayores éxitos de este proyecto es romper el tabú de la salud sexual femenina que muchas veces lo desconocemos y sobre todo también como concienciar a las mujeres en estas materias de este de la importancia que es como y porque es necesario conocer nuestro propio cuerpo y que es el microbioma ¿no? porque muchas veces tampoco lo conocemos entonces fue un éxito en ese sentido Bueno y ya para cerrar los ejemplos está el proyecto Gender Action que es una iniciativa que pretende que todos los protocolos y todas las iniciativas que se han realizado en la Unión Europea para la inclusión y la equidad en la investigación pues que no se queden en el papel sino como un poco monitorear y asesorar para que realmente se lleven a la práctica en el día a día pues como de la investigación científica entonces abarca todo el espacio europeo de investigación si todo el espacio europeo está pues como convocado dentro del proyecto y la el el foco pues es como que la perspectiva de género realmente tenga un impacto en la investigación en Europa entonces pues va desde identificar pues como las estrategias que los diferentes espacios académicos pues tienen para la para la inclusión hacen asesorías también como políticas o o o metodológicas pues como para que esa inclusión sea real también hacen como un seguimiento a que esas políticas como se están desarrollando y como están cambiando los datos entonces bueno por eso se llama Gender Action porque es como que todo lo que se ha hablado que todo lo que se ha discutido que todo lo que lo que hemos puesto sobre el papel pues realmente esté en el día a día de de la investigación ¿cierto? Ahora bueno entonces como unas unos pequeños tips de cómo se puede hacer un proyecto de ciencia ciudadana inclusivo y con perspectiva de género pues como se podrán imaginar así como en la ciencia hay cientos de metodologías y casi que para cada proyecto se ajusta cada metodología ¿cierto? Igual en la ciencia ciudadana pues hay un montón de de metodologías de participación que se han propuesto y pues uno coge la que más se le ajusta y la termina de adaptar creando con cada proyecto una nueva metodología sin embargo pues bueno les vamos a mostrar aquí como dos formas de cómo crear comunidades o observatorios ciudadanos una de las de las propuestas pues como más resonadas es el Bristol Approach que fue creado por por KWMC Ideas for Change y el Ayuntamiento de Bristol pues como en la en la práctica de solucionar como algunos problemas que tenía Bristol y pues surge como esta forma de de hacer proyectos que incluye muchas cosas de interseccionalidad de situational analysis como muchas cosas desde la sociología pues y desde la desde las teorías pues como de la de la participación entonces más o menos está definido en seis pasos que son de todas formas cíclicos cierto una vez que llegas al paso seis puedes volver a empezar porque primero el primer paso es identificar pues los problemas que que se quiere tratar como con la comunidad el segundo paso es como contextualizar y crear como un marco teórico y conceptual que permita solucionar esos problemas el tercero sería diseñar con toda la comunidad la forma en como se van a resolver esos problemas o pues como los los experimentos o los living labs o lo que sea luego se ponen a prueba pues esas soluciones que se diseñaron y luego a partir de los resultados de esas pruebas pues como que el compromiso es compartir lo aprendido compartir también lo que salió mal cierto o que el conocimiento no se quede dentro del dentro de la comunidad y finalmente pues hacer como una auto evaluación de una vez terminado todo el proyecto y una vez diseñados los como las soluciones y puestas a prueba y tal pues que tan bien quedaron solucionados esos problemas que otros problemas quedan por solucionar cierto como hacer un poco de auto evaluación y entonces como resultado de esa auto evaluación pues necesariamente sale otra identificación cierto entonces él vuelve a empezar en el primer paso uno puede terminar en un ciclo pero también puede quedarse con la comunidad si es una comunidad que quedó bien formada y que es participativa pues se puede seguir trabajando con ella y siguiendo la identificación de la comunidad queríamos dar como unos tips que es incluir a todos los agentes de interés que se identifiquen en todas las fases del proyecto bueno como antes ha explicado Olga depende también del proyecto del tipo de contrato si es contractual si es colaborativo a lo mejor en la fase de elaboración no puede haber comunidad pero en la otra sí entonces identificar en qué fase va a haber participación y quiénes van a ser quienes participen sobre todo diseñar estrategias específicas de participación y herramientas para cada uno de los agentes que participen porque no es lo mismo dirigirnos a un público que a otro entonces es importante saber quién va a recibir el mensaje y cómo dárselo y sobre todo respetar los criterios de inclusividad es verdad que la inclusión en la perspectiva de género no solamente números y si muchas veces creas la comunidad y no hay ciertas personas pues no hace falta que te las inventes no pasa nada pero es importante incluirlas al menos ofrecer como la posibilidad de que puedan formar parte del proyecto pero si no están tampoco hay que forzar ni obligar a un sector determinado participar para decir ah somos inclusivos tenemos la etiqueta check no la importancia es de que esto sea que tenga como un criterio y una importancia no detrás entonces a la hora de hacer el mapeo hay que tener en cuenta las motivaciones y las barreras porque a lo mejor una de las barreras es que no sé a la hora de medir la calidad del aire quieres tener a un montón de mujeres pero a la hora de dar las charlas tienen que estar al cuidado de los niños o de personas mayores pues no es ser consciente de estas barreras e intentar solucionarlas porque se pueden hacer se pueden hacer espacios para la infancia para hacer todo pero hay que tener en cuenta esas barreras porque si no se tienen en cuenta no se saben un poco cómo mitigarlas y sobre todo ir a la motivación hacer estrategias de engagement específicas pues para que se sientan incluidos incluidas en el proyecto y que no piensen que van allí por pasar el rato y sobre todo que se sientan como motivados a participar y a seguir porque a lo mejor si vas a dar alguna charla de sensibilización pues si la primera no les atrae mucho pues a la segunda no van a venir entonces claro tienes que tener en cuenta eso y sobre todo maximizar los impactos para obviamente generar resultados científicos de calidad que también es la importancia de hacer un proyecto de ciencia ciudadana entonces a la hora de hacer este mapeo hay que tener en cuenta pues cuatro diferentes grupos el primero es la academia industrias y empresas por otro lado las instituciones públicas porque si estás por ejemplo a nivel de un barrio pues puede ser el ayuntamiento puede ser la comunidad autónoma las comarcas todos los organismos territoriales que tenemos en España y también fuera de Europa entonces hay que saber un poco y luego también asociaciones de barrio que pueden ser también asociaciones de personas migrantes que hay de diferencias por países ONGs ciudadanía en general entonces es importante como tenerlo en cuenta y obviamente también tener en cuenta los recursos que tiene el proyecto porque si empezamos a crear una comunidad de mil personas pero no tenemos los recursos para atenderlas es mejor decir bueno pues es mejor tener 70 personas bien incluidas bien formadas y que participen activamente que tener a mil y no poder hacer nada porque no hay suficientes recursos entonces es importante tenerlo y algunas estrategias de comunicación y diseminación claro los proyectos de ciencia ciudadana la comunicación es esencial porque sobre todo trabajas con las comunidades y tienen que saber qué es lo que estamos haciendo y sobre todo generar conocimiento científico a las personas que participan entonces hay que definir los mensajes que se van a dar las herramientas y los canales disponibles porque puedes tener a través de Twitter de Facebook de Instagram crear una plataforma específico usar el medio de comunicación de la localidad en las que estés trabajando o si estás con una institución pública en los canales de la institución si es que se puede etcétera hacer como acciones de comunicación para sensibilizar y luego indicadores de impacto para decir a ver a cuántas personas has llegado y si eso ha tenido como relevancia y sobre todo como entender que la comunicación tiene que ser transversal al proyecto y sobre todo que la parte de la devolución de los resultados que muchas veces nos olvidamos hemos trabajado con la comunidad en diferentes temas hemos obtenido unos resultados y no se los comunicamos entonces es importante como hacer esa devolución de decir pues mira esto es lo que ha pasado estos son los resultados que han salido y que la gente lo conozca y por último pues una guía y recursos en la que podéis informaros un poco más sobre qué es la ciencia ciudadana y cómo hacer un proyecto o guías pero sobre todo pues en la plataforma del Observatorio de Ciencia Ciudadana de España y en la plataforma de U-Cities and Science pues hay un montón de recursos de formaciones cursos proyectos diferenciados publicaciones y ahí podéis encontrar un poco todo y ya para finalizar como agradeceros la invitación tanto Olga como yo de habernos invitado a estas segundas jornadas y que nada queríamos un poco sobre todo reflejar esto de que la perspectiva de género la ciencia abierta es importante para crear una nueva cultura científica que es el nombre de estas jornadas sobre todo para ir más allá y crear una ciencia más justa más abierta más inclusiva y que todas las personas pues participen y que pueda darse el cambio tanto social como medioambiental o lo que sea pero sobre todo como que sea una que esta nueva cultura científica sea más inclusiva abierta y participativa y gracias a los míos muy breve ahora hacemos una pequeña pausa y a la vuelta mesa debate intervendremos todas y todos con las cuestiones dudas que hayan podido surgir de esta primera intervención así que nos tomamos ahora un café y volvemos en unos minutos bien pues vamos a continuar pues nuevamente muchas gracias a quienes nos acompañáis aquí en este salón de actos del edificio Nexus de la Politécnica de Valencia a quienes nos acompañáis al otro lado de vuestras pantallas y sobre todo a Olga y a Lucía con quienes vamos a compartir estos próximos minutos hablando de perspectiva de género y ciencia hablando de ciencia ciudadana de ciencia abierta también decíais en la presentación al comienzo de la misma que se ha mejorado en la inclusión de la mujer en la ciencia pero coincidiremos todas y todos que queda camino por recorrer ¿qué creéis que es prioritario en ese camino? ¿cuáles son los primeros pasitos que creéis que debemos seguir dando? Bueno pues yo creo que los pasos que tenemos que seguir dando es ir en la dirección a la que vamos porque cada vez se van haciendo más talleres más charlas conferencias coloquios en torno a este tema y es seguir trabajando sobre todo como no retroceder en todo lo que se ha trabajado en todas estas iniciativas en la ley de la ciencia del 2022 como seguir trabajando por esa innovación esa investigación ser cada vez más inclusivos también hay que reconocer una parte de autocrítica de que queda mucho aún por hacer pues en seguir trabajando en lenguaje inclusivo en seguir dando capacitaciones sensibilizaciones en torno al tema y yo creo que eso vamos yendo en una buena dirección pero a lo mejor sí que hace falta más sobre todo en las carreras de Steam de Ciencias de Arquitectura de Ingeniería muchas veces las aulas están llenas de hombres y no tanto de mujeres y un poco lo que hablábamos antes en la charla del tema de los sesgos de que si no hay representación de las mujeres en estos espacios muchas veces pues se acaba perdiendo ¿no? y sigue generando como sesgos en la investigación y en las publicaciones entonces es de ahí la importancia de seguir concienciando y seguir trabajando para reducir la brecha y las desigualdades y luego también como una opinión un poco más casi personal que se está haciendo mucho por la inclusión pero en temas de género pero aún queda mucho por hacer no solamente exclusivamente en el género sino también si vemos la diversidad que tenemos en nuestro país ¿cuántos doctorados hay personas que no sean blancas? entonces en las facultades también pasa eso en los grados en los másters en las enseñanzas superiores es importante ¿no? como ver porque la inclusión no solamente algo del género exclusivo sino también que tiene que ver algo de la raza y también de las personas que tienen discapacidades entonces hay que seguir trabajando la ciencia inclusiva va mucho más allá exacto de género este es uno de los de los leitmotivs por ejemplo en esta universidad desde diferentes vicerectorados desde la unidad de cultura científica trabajamos por esa por esa inclusividad no solo en género que vamos a incidir en ello recientemente impulsábamos y de hecho hoy tenemos una nueva actividad dentro del proyecto Ciencia Diversa para la visibilización y para dar voz al colectivo LGTBIQ Plus por tanto queda en camino por recorrer en esa inclusividad desde la perspectiva de género pero quizá todavía más desde otras perspectivas desde de las que no hablamos y nos incluimos tanto Olga pues yo diría que aquí el asunto es como todavía muy estructural y estoy convencida de que cuando los problemas son estructurales lo mejor que se puede hacer como para cambiar esas inercias es educar entonces soy una romántica de educar bueno es la base de todo entonces claro entonces pienso que hasta que no empecemos a generar como ese cambio de visión desde los más pequeños cierto de hablar de inclusión y de diversidad desde los desde el preescolar pues no podremos generar como un cambio real y comentabais también antes un inciso esta mesa redonda vamos a ir compartiendo visiones y opiniones Lucía y yo pero las y los protagonistas y también vosotros en el momento en que queráis intervenir no hace falta que esperemos al final si hay alguna cuestión sobre la que queréis hablar en ese momento levantáis la mano y vamos hablando entre 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 todas comentabas también la importancia de la representación la visibilización es una de las palabras clave dentro también de esa política educativa dentro de esa estrategia educativa nosotros lo conoceréis alguna de vosotras también desde hace cuatro años y en este caso sí que nos centramos en la perspectiva de género llevamos a cabo diferentes acciones una de ellas es el proyecto Morales de Danes de Ciencia otra de ellas son entrevistas a nuestro personal investigador femenino a las científicas de nuestra universidad hace falta que mi hija mi hijo de seis diez años tengan esos referentes desde el principio y es algo en lo que continuamos sigue habiendo un gap importante hace unos años también recuerdo un estudio de Ana López Navajas que ponía el grito en el cielo y marcaba una realidad de cómo de infra representada está la mujer en los libros de texto esa es la base claro total y lo que pienso es no solo no solo visibilizar como por por poner una una fantasía o un ideal político ahí como ad hoc no no porque es que realmente las mujeres estamos ahí cierto o sea no se trata de hacer un esfuerzo como postizo se trata de cierto como de que quitemos esos esos estereotipos y mostremos la realidad tal como es la ciencia está llena de científicas pues hay que mostrarlas también cierto pero entonces en la práctica del día a día también en la forma en como las mujeres participan en los grupos de investigación se ve que hay mayor visibilidad a los hombres que participan en esos grupos por ejemplo en los medios de comunicación en participar en eventos etcétera mientras que aunque hay quizás igualdad de mujeres en esos grupos pues aparecen menos en los medios entonces ahí es que estamos mostrando una realidad que no es estamos mostrando menos científicas cuando sí que las hay los medios también construyen realidades deformadas por tanto claro sí o sea yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Olga y bueno más allá de las mujeres científicas sino incluso ya en la historia siempre como se señala en esos casos o en el mundo de la poesía que muchas veces no se incluye o lo que fue en la España de los años 30 el tema de la sin sombrero como toda esa invisibilización que ha habido a lo largo ya no solo en la ciencia como puede ser en ingeniería o en física o en química que también lo está sino en general en todas las disciplinas entonces es importante como lo que decíamos antes como dar a conocer estas mujeres que han sido influyentes en la historia y que lo están siendo en la actualidad para crear como referencias porque si los estereotipos tenemos como imaginarios de que siempre quien hace la ciencia es un hombre exclusivamente o quienes van al espacio son hombres o quien diseña la partícula de lo que sea y está estudiando eso son principalmente hombres pues no hay que mostrar a las mujeres entonces es necesario hacer estas campañas para que sobre todo las niñas y los niños también vean que es posible poder llegar a ser ciencia las dos habéis hablado de esa invisibilización del mostrar a niños y niñas Olga en tu intervención has citado no es cuestión de un sesgo político sino de que es algo que es la realidad os voy a trasladar y a vosotras también una reflexión la semana pasada estuvimos en otro foro en el que se hablaba de perspectiva de género y de ciencia una de las ponentes es una investigadora actual vicerectora en la universidad de Granada le llaman Marga Sánchez Romero tiene un libro que os lo recomiendo que es prehistoria de mujeres mujeres de prehistoria ahora tengo un lapsus pero ahora os lo diré concretamente y lo que expuso bueno aparte de una intervención divulgativa espectacular y que así se traslada a ciencia y ciencia y perspectiva de género expuso una idea entre otras muchas a ninguno de nosotros de nosotras de vosotros de vosotras nadie puede tener la certeza de que las pinturas de la prehistoria las han hecho un hombre o una mujer sin embargo ella expuso en su intervención que cuando ella hace una exposición y dice pues esta pintura la hizo un hombre no hay ningún problema todo el mundo está de acuerdo cuando su afirmación que es la que defiende y la que expone la hizo dice esta pintura la pudo haber hecho una mujer le acusan directamente de estar haciendo política no de estar haciendo divulgación de ciencia de nuevo aquí sí que hay un sesgo y un problema educativo Olga Lucía claro fíjate que justo está muy creo que es a partir de la publicación de ese libro está como muy en boga ahora como en las noticias bueno de hecho la semana pasada hubo un debate si no me equivoco entre Ferreras y Zapatero en el que se hizo mención al libro claro porque se han estado en los últimos años los arqueólogos encontrando evidencias de que en las sociedades cazadoras recolectoras no es verdad que hubiera esa diferenciación de género de que las mujeres se dedicaban a la agricultura pues o a recoger así como los productos agrícolas y los hombres a la casa parece que se dedicaban por igual a ambas tareas claro claro entonces yo creo que ahora que tenemos que partimos de otro sistema de creencias entonces vamos a esas evidencias y esas evidencias nos dicen en otra cosa cierto no es lo mismo ir a las evidencias pensando el mundo es patriarcal y solo los hombres pueden cazar que pensando hombres y mujeres pueden cazar y entonces claro ahí se encuentran las evidencias de que efectivamente hay herramientas de caza adaptadas como a las manos femeninas o las entierran a las mujeres con estas herramientas de caza y entonces pues está como replanteándose todo ese paradigma pero hay muchos arqueólogos que se resisten y que dicen es que se está leyendo esto es con ideología de género es cierto que ya cuando dicen ideología es otra cosa pues un poco estoy en la en la línea de Olga y también la tuya creo que es importante como entender que cuando las preguntas científicas tienen sesgos porque dentro hay todos y todas partimos de unos valores y unas creencias culturales y sociales que hemos aprendido y compartido en realidad entonces sobre todo la ciencia los polos de ciencia quien tiene un poco como la legitimidad de hablar de grandes publicaciones y demás es Europa y Estados Unidos entonces tiene parte de un sesgo eurocentrista que comparte una serie de valores culturales religiosos sociales que son compartidos entonces muchas veces si tú partes de esas preguntas haces las hipótesis de ese privilegio que antes veíamos de la interseccionalidad de esos factores sociales las preguntas que obtengan los resultados científicos van a estar hechas en base a esas preguntas entonces si los arqueólogos empiezan asumiendo que el hombre es el que caza nunca van a plantearse que a lo mejor no pasó así sino que van a obtener lo que realmente lo que están preguntando entonces es como bastante significativo eso también es muy significativo que diga que eso es política bueno a lo mejor yo también lo veo desde el punto de vista que soy politóloga entonces todo todo acaba siendo política porque vivimos en un mundo social lo compartimos y al final esto es así el género no es ni una ideología ni es un pensamiento ni es algo que a ciertas personas nos apetece hablar porque sí sino porque hay evidencias de que se perpetúa una desigualdad ¿no? y entonces una desigualdad prácticamente ya histórica entonces es como importante y luego está la frase de todo lo personal es político y en este caso pues es eso principalmente Marga es un ejemplo de divulgadora durante todo el año podríamos decir y con ello quiero traer a colación otra de las cuestiones que habéis apuntado en vuestra intervención hablabais del ONCEF todas las instituciones nos sumamos a ese día internacional de la mujer y la niña en la ciencia promovemos actividades en torno al mismo pero no corremos el riesgo de focalizar todo en un día de en este caso hablamos del día de la mujer y la niña en la ciencia pero hay otros muchos más días de pero estamos abordando esta cuestión no corremos el riesgo de que se hable solo de que los medios por ejemplo nos llamen a nosotros en área de comunicación de la universidad para por favor dime que estáis haciendo el ONCEF pero ni el 12F ni el 10F ni el 30 de diciembre interese no es no todos los días podrían o deberían ser ONCEF ¿no creéis? Sí hablo ya que claro de todas formas el hecho de que haya un día conmemorativo pues igual que pasa con el 8M ¿cierto? es como un poco un logro porque pues por lo menos tenemos un día para lanzar todos los misiles si no existiera ese día no se lanzaría claro claro pero obviamente eso es solo un primer paso y es necesario que pues que esta visibilización que esta sensibilización y que pues todas las acciones que que esperamos que se tomen pues que se hagan en el día a día y lo que te decía antes desde el grado más inicial de la infancia hasta doctorado postdoctorado o sea todo toda la la educación y todo toda la tarea científica debería estar atravesada ¿dónde creéis que está el gap? porque en las primeras etapas formativas sí que se percibe una igualdad allá por el segundo tercero de de la ESO es cuando parece que se descompensa la la balanza ¿actuamos ahí? prioritariamente ¿actuamos ininterrumpidamente desde preescolar desde infantil pero focalizando en esas edades? a ver yo creo que es importante comenzar desde siempre ¿no? desde el inicio obviamente seguramente en cada etapa pues habrá que reforzar por ejemplo cuando una persona que termina el grado como animar a estudiar el máster a dedicarse a la investigación a hacer un doctorado creo que es importante ¿no? pero ya desde el primer momento que se le da un juguete a un niño a una niña ya se se le va como ese sesgo aparece allí si tú a una niña le das una cocina y una escoba y un niño y un bebé para cuidar ya quiere decir algo en cambio a un niño le das un telescopio para que mire las estrellas un coche para que lo repare eso ya empieza ahí un poco allí o sea ahí el estereotipo ya empieza a estar entonces creo que es importante como que esté en todas esas en todas las etapas porque y ya no solo en los niños sino realmente las familias las personas adultas ya hemos nacido y hemos crecido con todos esos estereotipos entonces también tenemos que deconstruirnos en ese aspecto y y decir bueno pues hemos aprendido esto no es lo correcto o bueno ya no es correcto o no sino como desaprender eso y pues reducir en eso sí que es verdad que aquí en en este tema de de lo que es las ciencias y tal yo la verdad que tengo que decir que hay que revalorizar las ciencias sociales porque yo soy de ciencias sociales y me encanta hacerlo pero tenemos una losa las personas de ciencias sociales como que no hacemos ciencia como no sé como no sé no sé qué es lo que se piensa en el imaginario que hacemos y creo que es súper importante revalorizar eso que que irte a una carrera de sociales o a sociología antropología políticas lo que sea es hacer ciencia porque la ciencia va más allá del estén exacto exacto que muchas veces decimos no hay que hacer tiene que haber más mujeres científicas porque la física la química sí obvio es súper importante pero que haya más mujeres de las ciencias sociales y que encima no sean reconocidas como ciencia es cuanto menos curioso en realidad entonces quería también traerlo que las ciencias sociales es ciencia es algo por ejemplo que nosotros tenemos también asumido en el proyecto de dones de ciencia que venimos trabajando por esa por esa visibilización y antes de dar paso al siguiente bloque había traído a colación dos reflexiones de dos protagonistas de este mural Sara García Alonso trasladaba a todos los niños y niñas hace un mes menos dos días el 19 de junio un mensaje que creo que todos debemos trasladar es nunca dejéis de soñar es lo que le decía a niñas y niños y María Vallet otro ejemplo de investigadora en nuestro país incidía porque todos y todas hemos de seguir trabajando por acercar la ciencia al público más joven y visibilizar la figura de las mujeres hay que contarle hemos de contarle entre todos lo que hacen porque le decía conocer es querer y al final desde los más pequeños hasta cada uno de nosotros en nuestras casas hay que trasladar ese 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 mensaje perdón había una pregunta por aquí o intervención sí, sí bueno en María Jesús espera aquí ah, sí recojo una cosa que ha dicho Lucía para después comentar sobre una cosa que había dicho Olga que era mi objetivo inicial que era mi objetivo inicial Lucía decía en todas las etapas habrá algo que aportar en infantil en luego cuando son más mayores después en el grado de hecho en la UPC tienen un en el Barcelona Supercomputing Center tienen un programa Bioinfo for Women que justamente trabaja las mujeres que han acabado el doctorado porque ahí volvemos a tener un problema o sea que realmente cada etapa tiene tiene su su necesidad pero Olga comentaba que ella es muy romántica en la educación y seguramente sí y la palabra es romántica porque yo también me considero bastante militante he trabajado muchos temas de educación es verdad que más educación esté ahora seré más consciente sobre la parte social pero yo me encontré bueno yo tengo una niña pequeñita que ha empezado la guardería va a una guardería muy moderna que trabajan por proyectos y hacen ambientes y bueno muy cool todo y todo muy consciente y todos los días los tenemos muy conscientes pero cuando me enseñaron los ambientes ahí el de el simbólico y entonces ahí tenemos la cocinita tenemos la cunita y tenemos el mecano los coches y todo y yo les pregunté ay que curioso porque además son juegos con un rol muy distintivo no tienes yo que sé el supermercado cuando vas a comprar puede haber personas que son tenderas pero también hay los las me parece un poco más neutro no tenemos la cocinita y el mecano y yo les pregunté ah entonces vosotros guiáis un poco este juego no 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 nosotros les dejamos libremente yo pero libremente libremente sí porque así sale su verdadera naturaleza yo tengo una señora que viene a limpiar que está muy orgullosa de que su nieta ya le sirve el cafecito tiene dos años y medio su nieta ya le sirve el cafecito a su padre porque ya le han enseñado que bien que le sirve el cafecito o sea si tú dejas a los niños jugar libremente no no viven en un contexto blanco no viven en un contexto de nosotros y estos niños conviven con la que está muy orgullosa de que su niña ya sirve el café el que está muy orgulloso de que su niño es un destroyer y pega y mata y bomba y dinosaurios y si tú vas a comprar la ropa yo la mitad de la ropa de mi hija es de niño porque resulta que los dinosaurios se entiende que las niñas no les gustan y si les gustan son rosas y con muchos coloritos porque si no un dinosaurio verde no tiene interés para mujeres entonces claro a mí me parece bien la educación pero yo encuentro una frustración muy grande cuando esto sería cierto si todos los profesionales que trabajamos en educación entendiéramos y tuviéramos claro esto pero claro somos una minoría ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? porque como pongo de patas arriba me enfado con toda la guardería le digo a que son todos unos inútiles saco a mi hija hago homeschooling dejo de trabajar yo ¿qué haces? porque es muy complicado entonces sí que tenemos que empezar desde el inicio sí que tenemos que ir en todas las etapas pero de alguna manera hay que conseguir que los profesionales también entiendan que hay una diferencia y yo ahí sí que es donde veo la frustración más grande ¿cómo cambiamos la mentalidad del contexto? claro ahí entran yo creo que a jugar también otros factores y es que obviamente la educación no está solo en las instituciones educativas ¿cierto? está en la calle con el grupo de amiguitos en la casa pues el 90% ¿cierto? entonces bueno también tendríamos que educar a los padres pero fíjate que ahí justo en el en el punto de hay juegos y uno es una cocinita y otro es un taller de mecánica en realidad estamos hablando de unas labores que son casi que de supervivencia ¿cierto? aprender a cocinar y aprender a hacer cosas en la casa eso es básico para toda la humanidad ¿cierto? y otro juego que es en realidad más una profesión ¿cierto? pero entonces a muchos niños se les enseñará más una profesión y no como lo mínimo de supervivencia ¿cierto? y es luego lo que se encuentra uno como en el día a día pues que se sigue perpetuando ¿cierto? claro a ver yo creo que aunque soy romántica de la educación pienso que es un proceso súper lento y que es ir como sacando capas ¿cierto? tenemos como como unos estratos hay acumulados y en la medida en que vamos quitando cada capa pues vamos viendo lo que hay debajo entonces bueno ya somos un poco conscientes como de algunos estereotipos y queremos trabajar en ellos pero una vez que hayamos cambiado ese estereotipo pues nos encontraremos otros y otros y otros y pues hay que ir con paciencia creo yo no solamente por seguir un poco con la reflexión creo que como todo cambio cultural cuesta y creo que también en el punto en el que estamos muchas cosas hay que reseñarlas de que han cambiado ¿no? a nivel profesional por ejemplo de las escuelas o de las universidades dar capacitaciones al profesorado sobre este tipo de temas sobre la perspectiva de género o la interculturalidad que cada vez es más más plausible en las aulas y que es importante que nadie se quede atrás ¿no? o sea como esa ODS de 10 de cerrar la brecha y las desigualdades no solamente es el tema de género sino la interculturalidad ¿no? y dar capacitaciones al profesorado en ese ámbito es clave y se va rompiendo porque va por generaciones en realidad o sea no se puede solamente ir a las infancias y a la adolescencia hay que ir también hacia la etapa más adulta y a las personas de la tercera edad porque también forman parte de esta sociedad ¿no? y siempre van surgiendo como brechas estas sensibilizaciones que se dan las fechas que muchas veces pues decimos bueno es un día el 11F es un día el 8M es un día el del orgullo bueno sí es un día pero también hace que se genere y se cree debate en la opinión pública y que se debate y que se conozca ¿no? obviamente queda muchísimo por hacer y es muy difícil que todos los millones de habitantes que vivimos en España mañana cambien y se cambie todo este rol ¿no? pero que van surgiendo cosas se van como abriendo un poco se van colando esas aguas esas grietas y van surgiendo ¿no? que queda mucho por hacer que dará mucho por hacer pero en algunas cosas sí que van dando cambios y que a lo mejor pueden ser también las propias infancias y adolescencia quien cambie la perspectiva a los propios padres y madres ¿no? que muchas veces acaba pasando eso Yo me estoy quedando en Galileo y muy bien muy contenta pero está lleno de italianas adolescentes que a cual va más corta vestida y que a mí me da igual todo lo que enseñen me encantan las playas nudistas pero es un tema del cuerpo como objeto y yo cuando me relaciono con los adolescentes a veces me asusto de que hay temas que me da la sensación que los tienen menos claros de lo que yo lo tenía a su edad en temas de rol para mí siempre ha sido muy claro yo vengo de una familia todos científicos de los científicos estén soy la más rarita de todos ellos porque en mi casa si no eres físico o ingeniero o químico realmente es casi como que no existes y desde pequeñita fui muy peleona de que yo quería hacer lo de los chicos y quería estar en los que ganan a mí no me gustaba estar en el equipo de los que pierden pero también esto fue todo un camino descubrir que puedes ser mujer y no eres de las que pierden pero para mí era directamente lo más masculino que también antes lo comentabais pero enseguida lo vi muy claro que quería estudiar que quería ser independiente yo hago cosas con jóvenes y no veo que lo tienen tan claro te preguntan pero si hago esto pues no temas tanto de físicamente de ser aceptadas o no aceptadas tengo la sensación que las chicas hoy en día tienen mucho más drama en todo esto como también de roles de cómo se me verá entonces tenemos unas chicas muy potentes porque también he hecho programas con chicas que son ingenieras o las ciencias ya te digo que yo me traigo más STEM entonces tengo ese sesgo pero que están muy pero luego hay toda una gran cantidad de masa que no que está yo creo que más atrás que mi madre mi madre era más moderna Vicente Vale, bueno lo primero antes que nada la enhorabuena por vuestras presentaciones luego vuestras aportaciones al debate yo bueno soy positivo aunque también tengo el mismo feeling en las ocasiones que Irene porque también trabajando en barrios me encuentro con gente joven con chicas jóvenes lo digo porque también nos salgamos un poco del entorno universitario donde también las mujeres pues tienen un nivel cultural pero en otros barrios donde además me dicen no, no, yo quiero vivir de mis padres hasta que pueda vivir de mi marido y esas cosas son cosas que se te ponen los pelos de punta pero bueno yo quiero ser positivo porque al final también comparando con el entorno que da mucho tolla por hacer y si es cierto pero si vemos otros países europeos que se ven incluso más filializados que España están muchas ocasiones por detrás pero bueno pero siendo positivos también me preocupa el nivel de afluencia por ejemplo a eventos como este dentro de la Politécnica de Valencia apostando mucho también por la transdisciplinaridad me vengo a referir al final aquí igual también tendríamos que haber invitado a gente de la Universidad de Valencia y antes lo que decías de ciencias y letras me dijeron pues Aristóteles, Pitágoras eran matemáticos pero también eran filósofos no podemos estar separando tanto estas cosas pero os nombro rectoras de la Universidad de Valencia o de la que queráis que eso os ocurra y que podemos hacer podemos estar hablando a nivel de educación en otros niveles pero desde el nivel de la universidad y para estar fomentando si ahora os dijéramos tenemos que estar fomentando estos valores o tenemos que generar cambios rápidos dentro de la universidad ¿qué propondríais? ¿qué ideas o qué retos nos lanzáis para que desde aquí cojamos el guante? Casi nada wow uff no sé pues a ver pienso que quizás sí es que no 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 tengo muy claro si si la la sensación que ustedes tienen como con las nuevas generaciones si se trata realmente de un fracaso de pues como de todo lo que hemos estado intentando cambiar o de si son simplemente pues como cuestiones no sé de grupos sociales y de como de sectores pues como concretos yo pienso que una cosa que que definitivamente puede cambiar muchísimo la la visión y el acercamiento como de los jóvenes a estos a estos temas es pues precisamente invitándolos a participar en proyectos como hacer proyectos que entren directamente como en esos problemas ver como las niñas se están relacionando con esos roles en lugar de ir avanzando hacia la igualdad de ellas mismas están como cogiendo cada vez más estigmas y devolviéndose pues entonces identificar esos problemas y generar proyectos proponer proyectos que las que las inviten a participar ahí y quizás haciendo porque creo que aprender bueno yo que soy filósofa y que los filósofos vamos de conceptos y me pasé cinco años en la universidad y luego otros tantos en el máster y otros tantos en el en el doctorado y luego en algún momento siendo profe dije claro es que no es de yo hablar y embutir conceptos todo el tiempo es que los estudiantes necesitan hacer necesitan pensar ellos mismos necesitan preguntar ellos mismos entonces pues quizás es que estamos dando mucha catedra de género aquí sentados diciendo y hace falta que hagan más y quizás pues ahí también tendríamos entonces que cambiar nuestras prácticas educativas pues hacer ciencia ciudadana con los estudiantes claro claro como que propongan proyectos que identifiquen ellos mismos esos esos problemas no lo sé si pues ahí tenemos esa propuesta Vicente ciencia ciudadana dentro de las aulas universitarias Lucía yo la verdad que puede ser que pequee un poco de positiva pero no sé o sea cuando se hablan de las generaciones de los jóvenes las jóvenes siempre sale de un punto de vista como muy en vertical como mirándolos separado pero no tanto como muy igual o sea yo aún me considero joven entonces creo que que ha habido como perfiles súper potentes a nivel por ejemplo de por ejemplo en Instagram que muchas veces lo vemos y decimos ah eso es influencia de moda pues hay un sector muy importante en eso pero hay espacios de divulgación sobre todo por ejemplo de antirracismo de personas que son súper potentes que hacen una sensibilización y unas capacitaciones increíbles que llegan mucho a gente joven y que tienen estos espacios de autorreflexión y de compartir y decir bueno pues sucede esto ¿qué podemos hacer como para cambiarlo o conocer la situación? ¿qué pasa dentro de las universidades? a ver yo también vengo de una universidad tanto de la Autónoma de Barcelona como de la Complutense que los espacios de reflexión son enormes dentro de la universidad y sobre todo fuera de la universidad y cada vez esos espacios de la universidad se van cerrando entonces queda como mucha aula mucha tarima donde el profesor está arriba los alumnos abajo el profesor habla los de la última fila miran en el móvil realmente al final la educación tal cual está pensada ahora mismo de esa forma como más de dar cátedra y dar una clase sin feedback de los alumnos al final pasa eso ¿no? entonces es importante como intentar como que participen más mandarle más autoreflexión no de decir memoriza esto y luego vienes y me lo vomitas en el examen y ya está ¿no? entonces como generar ese debate y que haya no sé o sea sensibilizaciones que ellos puedan hablar que ellas y ellas puedan hablar que es como importante que muchas veces como hablamos de ellos y de ellas sin preguntarles qué quieren o qué necesitan pensando que ellos necesitan algo que nosotros le podemos dar pero no lo sabemos porque nadie le preguntó entonces es importante como hacer esa comunicación bidireccional y sí eso diría el problema es que se obvia a los y las verdaderas protagonistas del proyecto o del aula directamente claro y que luego también dentro de la academia es algo como super vertical y de superioridad jerárquica que muchas veces decir bueno pues hace cuánto se entrega el doctorado un año 10 ah sí que respeto a tus opiniones a tu teoría a tu todo entonces claro dentro de si tú estás estudiando un grado y muchas veces en la investigación tienes como ese miedo al ridículo o que no te valoricen o que te den valor en determinados temas muchas veces no haces esas preguntas como que te desconectas un poco y también tienes que casi tener una personalidad como super activa para decir venga voy a preguntar que te obligan casi a ser proactiva y si no lo es pues ya estás perdida entonces es como importante también tener eso y que no todo el mundo tiene por qué ser proactivo y estar siempre como preguntando que también hay que dar como la oportunidad y que no pasa nada si solo tienes un máster que lo puedes hacer puedes hacer ciencia igual ¿Alguna? Sí Hola buenas pues yo quería comentar así varias cositas y voy a intentar ser super rápida porque tengo el problema que estaba comentando ahora Lucía que se me haya dicho muchas veces para una comunicación dentro de la universidad tienes que ser más vehemente tienes que llevar a cabo esa comunicación como más masculina tradicionalmente masculina y para ser escuchada entonces justo eso me ha apelado un montón digo pues voy a coger el micro y voy a hablar porque muchas veces no lo he hecho en otros foros así los veo super importante por una parte respecto a lo que ha comentado la compañera de escuelas infantiles soy profe de ciclos formativos formando a futuras educadoras infantiles y muchas veces en el currículum en el papel se impregna de una igualdad muy real y que hay que trabajar los estereotipos de género los roles de género con los juguetes y demás y ya como que está impregnada y que en nuestra realidad si fuera del aula es igual y por eso lo de la libre experimentación con los juguetes no tiene sentido porque eso es en un currículum de papel pero la libre experimentación luego nos lleva a seguir siguiendo estos roles y continuando con estas disciplinas por tanto solución para mí que profesionales muy concretas sobre temáticas de educación infantil estén muy formadas y formen a esas educadoras en ello si no vamos a seguir diciendo ya está en el papel ya se está cumpliendo etcétera entonces para mí una píldora importante de esto en la perspectiva feminista en la educación no es quedarnos en la superficie ni en mensajes que a todas ya nos resuenan y nos suenan como que se están llevando a cabo sino que dentro de cada disciplina las famosas gafas moradas nos pongamos esa gafa morada pero súper minuciosas en cada disciplina y no minucioso como sinónimo de complicado sino yendo a lo simple del detalle de cada disciplina descubrir dónde están los sesgos y dónde están las diferencias eso me parece como un consejo que en algún momento he leído y he descubierto por mí misma que la perspectiva realmente feminista y de género es que cada una en lo nuestro en nuestra experiencia en nuestra profesionalidad digamos es que este detalle yo lo veo porque estoy aquí en esta minuciosidad voy a trasladarlo muchas veces me parece que en los debates sobre feminismo y sobre perspectiva nos quedamos en una superficie que ya no nos vale porque tenemos que combatirla de una manera más incisiva y más detallista eso así con respecto a lo que comentabas y por otro lado voy a hacer un poco de abogada del diablo feminista porque a mí me preocupan también estoy súper de acuerdo con Vicente y con la compañera con autorreflexiones que podamos hacer las mujeres muy negativas hacia nosotras mismas pero me preocupa aún mucho más los casos de acoso en la universidad a mujeres y la violencia que sufrimos y así entonces como poner el foco en estos debates sobre lo que hace la mujer me parece que está guay pero me preocupa y es mucho más grave esos niveles de violencia y a modo como última aportación a lo que comentaba Vicente ejemplos como la red MeToo de la que tú me hablaste la red MeToo interuniversitaria si no la conocéis es una red para detectar acoso y discriminación hacia las mujeres en universidades que vino de Norteamérica y una desde una facultad catalana se ha movido un montón y ahora en muchas facultades de nuestro país se está llevando a cabo en las universidades la detección de esas situaciones de discriminación por ser mujer de violencia de poder hablarlo de poder denunciarlo porque se está avanzando bastante con respecto a hace unos años pero el nivel de chicas con las que estudiamos que han sido denostadas violentadas en una universidad sigue siendo brutal al igual que como comentabais con el racismo con la discapacidad y de esta forma poder visibilizar que discriminaciones se llevan a cabo en nuestras universidades que es que es brutal me parece que hay mucho trabajo y por último ya está muy guay yo soy súper defensora de la perspectiva interseccional y creo que es el futuro para todo para las ciencias sociales y las no ciencias para todo pero que si intentamos también desde la perspectiva de género abandonar perdón abordar otras causas tipo pues yo me pongo ahora abandonada abanderada de la discriminación racial de la discapacidad de no sé qué también diluimos muchas veces las causas y que las personas mujeres con discapacidad mujeres racializadas tengan también sus foros concretos como decía antes ir a lo incisivo y a lo detallista más que a lo genérico y a intentar incluir todo para todas y eso muchas gracias me he quedado a gusto perdón gracias a ti bueno lo que me parece es brillante todo lo que has dicho lo suscribo cien por cien es súper interesante lo de las universidades yo tampoco lo conocía esa red de acoso que ha habido me parece muy valioso que se ponga en jaque en el espacio público porque muchas veces no se dice por el tema del silencio de que de que te cuestionen de que digan no es un profesor no te la he hecho eso no es así entonces es muy importante que empiecen a hablarse de estos temas del acoso porque si hay acoso en la vida real o sea en la vida fuera de la academia como no lo va a haber en la academia si venimos todos del mismo sitio y hemos aprendido las mismas cosas culturales sociales y políticas entonces es súper importante decirlo y sobre todo crear o sea crear conciencia de esto sobre todo para prevención y obviamente al apoyo a la persona que lo haya sufrido entonces me parece como súper valioso que esto salga a la luz y que cada vez va a haber va a haber un montón de casos por desgracia porque yo creo que al final todas tenemos o nos ha pasado a nosotras o nos ha pasado alguna de compañera de que había algún caso de esto no solamente de la parte del alumnado sino también del profesorado y entonces creo que es importante decirlo y visibilizarlo aunque genera ampollas porque muchas veces es como genera como hay rechazo de decir no lo quiero no lo quiero escuchar muchas veces pasa eso entonces es importante como decirlo luego también estoy como súper de acuerdo con el tema de la interseccionalidad es el futuro total y es súper importante que haya grupos de apoyo y que haya espacios seguros y que muchas veces mujeres por ejemplo científicas que son musulmanas es normal que generen un espacio suyo propio entre sus pares porque tienen cosas específicas culturales que el resto de mujeres blancas que o somos religiosas cristianas o no lo somos no podemos llegar a entender o podemos entender pero no podemos compartir y muchas veces necesitas el apoyo de alguien que también lo está sufriendo lo mismo que tú y necesitar como esa red entonces es importante también como reconocer que si hay grupos diferenciados está bien tenerlo me acuerdo que en la Complutense al final los últimos años salían como el grupo de personas aprodescendientes de América Latina está bien está perfecto que lo tengan porque tienen necesidades específicas que el resto pues no tenemos entonces está súper bien que lo tengan y por eso no significa que se divida la lucha o el enfoque no se pierde se enriquece de hecho al menos para mí entonces me parece como súper relevante eso y sí o sea que da muchísimo camino por hacer el tema de los abusos dentro de la academia de esa verticalidad que hay dentro es fuerte y sobre todo al final pues hasta que no esto en las instituciones o dentro de de los centros de poder pongan como mecanismos hay que visibilizarlos y sobre todo si a una persona nos está contando que ha sufrido algo no decirle seguro no hace falta preguntar si es seguro o sea se la apoya y se la acompaña en lo que se necesita ¿no? porque eso de cuestionar en un momento así creo que no no me dice entonces es importante como acompañar y sobre todo escuchar y si y denunciar básicamente así que sí pues quería como redundar ahí un poquito en el tema ahora que hablamos pues de del acoso en la academia y bueno y quizás un poco para darle esperanzas a no recuerdo el nombre Irene para darte un poco de esperanzas Irene con las nuevas generaciones ahora justo en más o menos en un lapso de un año y medio ha sucedido en Colombia un fenómeno impresionante y es que hubo una universidad en concreto en donde las estudiantes empezaron a llenar los corredores con carteles diciendo tal profesor es un abusador tal profesor es un tocón tal profesor esto empezaron a denunciar a los profesores en los en los corredores y se armó el fin del mundo ¿cierto? y bueno entonces al final la universidad paró se hicieron bueno se hicieron procesos disciplinarios se hizo de todo no sé qué y en medio de ese proceso de esta universidad quizás pues las estudiantes de las otras universidades vieron que esa estrategia estaba dando resultados y empezó una oleada de universidades en Colombia con denuncias de acoso con hay que parar las clases porque las niñas no quieren entrar a clase hasta que no se empiece un proceso y han empezado a ser increíble en pleno 2013 había no había ninguna universidad en Colombia que tuviera un centro de apoyo a casos de acoso o de violencia sexual pues ahora los están formando y pues me llegan correos como de la universidad pues de la que soy egresada y de la universidad donde donde trabajo ahora que en ambas pasó así la explosión y me llegan correos diciendo este es el nuevo protocolo cierto como estudiate el nuevo protocolo de acoso y de tatatá y de actuación y el nuevo código disciplinario porque entonces se incluyeron cláusulas que no habían a veces como forma de sancionar o de cierto como de presionar a los profesores para que no ejercieran ese tipo de presiones sobre las estudiantes pues se se retocaron los reglamentos disciplinarios como hubo ahí toda una una movida entonces pues bueno como que quizás claro está sigue sigue siendo evidente que la violencia está ahí pero quizás sí que las mujeres cada vez pues somos más conscientes de que no queremos eso alguna intervención más yo si no lo conocéis entiendo que igual sí que lo conocéis o quien nos esté escuchando el año pasado le daban un premio Prismas a esta publicación es el libro Acoso de Ángela Bernardo en Me Too en la ciencia española publicaba Nesdor Publisher si no lo conocéis es un libro altamente recomendable y por cierto Prehistorias de Mujeres es el libro de Marga Sánchez Romero en la absurde y también consulta hace un momentín en el móvil del que os hablaba antes quería hablar también de otra de las cuestiones que hayas planteado en vuestra exposición es género e investigación desde un punto de vista práctico en el día a día de la investigación ¿qué aporta incluir la perspectiva de género y o sexo en investigación? hola Lucía pues yo ya diría una investigación de más calidad sí claro datos más correctos resultados más correctos y una visión mucho más completa del mundo porque entonces estamos haciendo investigación que soluciona los problemas de solo un sector de la sociedad ¿cierto? porque tiene una única visión lo que decía bueno no me acuerdo de ningún nombre lo siento lo siento ah ok bueno como lo de ponerse las gafas moradas claro que es que las gafas moradas hay que entrenarlas ¿cierto? o sea en la medida en que empiezas a ver el mundo con esos ojos pues empiezas a ver cada vez más detalles es como no sé como mirar al microscopio si yo voy y lo miro que nunca he visto nada miro no sé una gota de agua y veo bolitas el biólogo verá una variedad inmensa de microorganismos ¿cierto? entonces es eso como ir educando un poco la esta perspectiva y entonces en la medida en que mi visión natural del mundo incluye problemas no solo integrar problemas de las mujeres sino de todos los sectores de la sociedad hablábamos por ejemplo con Lucía mientras armábamos esta esta charla que hay por ejemplo muchas investigaciones en Colombia de alemanes no sé franceses ingleses norteamericanos que van a la selva al Amazonas ignoran completamente a los nativos y empiezan a estudiar la 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 no sé botánica animales lo que sea empiezan a estudiar desde cero porque esa gente que va mal vestida no saben nada ellos no tienen autoridad para conocer bien el mundo pues en la medida en que los han ignorado sistemáticamente se han perdido de un mundo de conocimiento cierto y entonces la ciencia ciudadana por ejemplo en la medida que ha integrado estas otras voces dentro de la investigación se ha dado cuenta que es que tenían mucho que decir y que la ciencia se estaba perdiendo de eso entonces tal cual igual una ciencia que no escucha a las mujeres pues se está perdiendo de todo eso por tanto es necesario que nos replanteemos la forma en la que nos han enseñado a investigar Lucía Sí yo creo que es importante y sobre todo por ejemplo a la hora de enseñar cómo investigar de realizar un estudio científico y publicarlo y que se quede ahí que se quede en una publicación y que lo lean tus amigos y el otro equipo de investigación que esté en otro país que interciten creo que es importante y algo que incorpora también la ciencia ciudadana y el tema de la ciencia abierta y la participación es un poco eso es generar conocimiento y que la gente también participe y aunque no haya estudiado una carrera científica o que no sepa cómo hacer investigación porque se dedica a lo que sea es importante también generar ciudadanos y ciudadanas conscientes de este tipo de temas tecnológicos porque al final es algo que nos rodea y que al final toda la ciudadanía tiene que conocerlo a lo mejor no hace falta que conozca en profundidad cómo mirar en un microscopio o no sé o que sepa mirar que tal es un planeta y el otro una estrella pero la importancia de la ciencia ciudadana es como generar ese conocimiento científico pero sobre todo que las personas que no han estado tan relacionadas a la ciencia por lo que sea conozcan y compartan esto para generar ciudadanos y ciudadanas responsables y conscientes y sobre todo porque al final eso acabará reduciendo la brecha que la academia no sea como un ente superior aislado del mundo sino que también esté conectado y que responda a retos sociales y medioambientales porque en el momento en el que estamos es importante que la academia salga de su espacio de confort y se mueva con la gente con las comunidades y es importante Sí, yo creo que ahí es muy importante resaltar como la axiología actual de la ciencia tiene una división tajante que en filosofía genera muchos debates y da muchos dolores de cabeza y es que por un lado está la ciencia y por otro lado está la sociedad y entonces ahí está y lo llamamos lo interno y lo externo y entonces vamos a hacer la epistemología interna o externa y muchos dirán no, pero es que externo no es importante lo externo a la ciencia porque no la está influyendo directamente o sea, la ciencia se hace dentro del laboratorio y lo que hay afuera no cuenta ese axioma que no te está influyendo es falsa y esa axiología inconsciente con la que todos los que trabajan en investigación van por el mundo creyendo que lo de ellos es aquí como en una burbuja interna y que afuera está lo otro eso hay que cambiarlo porque si no entonces la ciencia nunca va a mejorar el mundo en realidad ¿y quién tiene que cambiar? quiero decir la universidad el sistema científico es agente tractor hacia la ciudadanía y por otro lado la ciudadanía quiere convertirse en protagonista de la ciencia de la universidad son dos formas de plantear la misma cuestión que os lanzo aquí porque no sé si fijar las miras exclusivamente la universidad vive en su mundo ha vivido en su mundo yo creo que cada vez menos o pues mi vecino del quinto piso que es que no quiere saber nada de ser un ciudadano científico no sé si son las dos realidades válidas o hemos de centrarnos en una u en otra yo creo que el cambio al final es como todo tiene que venir de todo el mundo en general no tiene que ser solamente la academia o al revés o la ciudadanía per se muchas veces a lo mejor al vecino del quinto no le interesa me encanta la expresión de la vecina del quinto y él abusó muchísimo pero a lo mejor a esa persona no le interesa pero a lo mejor ha habido casos que asociaciones de barrio se han preocupado porque justo les pasa el río y ven que está contaminado entonces no saben un poco cómo gestionarlo entonces si hubiera más difusión de este tipo de proyectos o de ciencias ciudadanas seguramente este grupo de vecinos que quiere mirar quiere examinar el río y decir vale si está contaminado pero de qué porque a lo mejor yo puedo decir que está contaminado pero no sé de qué de que a lo mejor tengo la industria química que es lo que ha pasado en Zaragoza entonces claro es importante que haya asociaciones que ya se están preocupando por esos temas o por ejemplo en la movilidad urbana hay un sector que quiere montar en bici que quiere ir en las bicis seguras y que ya están movilizadas en eso entonces obviamente está genial querer movilizar a toda una sociedad en concreto pero que también hay que ir por esas asociaciones que ya están organizadas en eso entonces el cambio obviamente tiene que venir tiene que ser global no solamente de la academia o de la ciudadanía sino que tiene que ser mucho y también desde las instituciones porque al final es quien abre el debate y quien pone un poco a veces en contacto entonces en las instituciones no es que sea imposible porque no porque la historia ha demostrado que no pasa nada si las instituciones no están abiertas a este diálogo pero si están pues se favorece un clima más tranquilo y más favorecedor pero si no están pues siempre hay soluciones porque la autoorganización y las asambleas siempre han estado y las asociaciones de barrio han estado siempre ahí de todas formas yo creo que aunque una persona no está interesada en muchas cosas de ciencia es cuestión como de he ido al caso extremo no es hacer política para una persona y que es un caso muy común pues en ciencia en política yo me encuentro mucha gente que dice no me interesa nada de la política no me interesa nada cierto pero quizás es porque no han entendido que algunas de sus necesidades podrían resolverse a través de esa vía en la medida en que se les pueda mostrar que sus problemas y sus necesidades pueden tener una solución ahí entonces eso les va a parecer interesante y para hacer ese acercamiento pues yo creo que es a través como de políticas científicas que cambien estructuralmente como los incentivos a través de los cuales ¿por qué hacemos ciencia? ¿por qué me dan puntos por publicar? porque si me contrata una farmacéutica y me da mucho dinero pues mucho mejor ¿cierto? entonces si cambiamos esa dinámica de hacer ciencia por llenar proyectos y por recibir financiación y la cambiamos a una ciencia que de verdad solucione problemas pues será mucho más fácil ahí la dinámica hacer ciencia por la ciudadanía y mostrarle que la puerta quizás la clave es que hay que hacer ver que la puerta a participar en está abierta está abierta claro sí pues alguna otra intervención reflexión comentario sobre política científica y participación en ciencia ciudadana Vicente viene sí no simplemente entonces yo creo que un poco ya lo habéis planteado la necesidad de un cambio a una transformación social en muchos ámbitos la transformación si queréis del modelo del patriarcado a una sociedad más justa y equilibrada en términos de género pero también hay todos los problemas si queréis de las transformaciones desde el punto de vista de ecología bueno un gran amplio espectro el punto es ese ¿no? hasta qué punto hemos de yo soy de los que sí que estoy a favor de eso pero me he encontrado dentro de la academia que me han dicho que no el activismo si queréis político mezclarlo o sea hasta qué punto una cosa es ciencia y activismo político o los científicos deben tener una parte de activismo teniendo en cuenta sobre todo la situación actual de una sociedad que hemos de plantearnos que tenemos unas ciertas crisis de valores unas ciertas crisis si queréis desde el punto de vista de amenazas en términos de bueno el cambio climático hay gente que dice que no es hay gente que sí todo esto entonces me gustaría saber vuestra opinión en ese sentido ¿dónde está la frontera y si tiene que haber una frontera entre lo que es ciencia y activismo político? Pues ahí vuelve el límite interno-externo ¿cierto? Yo insisto en que no existe o sea no dejas la bata de ciudadano a la entrada del laboratorio y te conviertes en científico sin relación con el mundo externo o sea el mundo está dentro del laboratorio y está dentro del artículo aunque aunque quieras ser objetivo y y ponerlo por allá en los términos más abstractos ahí está el mundo entonces pienso que claro si no hacemos ciencia para impactar en la sociedad pues no sé bueno no igual se puede todo se puede pero yo prefiero hacer cosas que cambian el mundo ¿cierto? y no no prescindiría yo de la de la bata de ciudadana activa para hacerlo claro yo personalmente creo que esto es un gran debate sobre todo dependiendo de que áreas de ciencia hablemos ¿no? el tema de física química muchas veces como se se habla una cosa de esto es ciencia y luego otro es activismo y el calificativo de activismo como si fuera panfletario reduccionista es lo que le decía Ana Marga exacto como si el activismo fuera algo malo y como si eso interrumpiera lo que es la ciencia correcta y la ciencia mala panfletaria yo personalmente creo que la ciencia para que sea responsable tiene que ser activista porque si por ejemplo estás estudiando el medio ambiente o la calidad del aire y es solamente para obtener un dato es súper importante el dato pero que hacemos con el dato personalmente yo creo que para hacer una buena ciencia hay que ser responsable y activista pero entiendo que mucha gente no lo ve como negativo ¿no? explorar que un río está contaminado por tal y tal metal por ejemplo yo soy de Huesca y que haya un río contaminado por Lindano y ahí se queda el Lindano entonces pues claro como ser un poco activista ¿no? de encontrar la manera para ver qué hacer con ese río contaminado y sobre todo dar respuesta a las comunidades que están bebiendo del agua y sobre todo en este momento de conflicto o crispación en este tema ¿no? o el tema del cambio climático de poner en jaque los valores sociales y culturales creo que es necesario pero al final esto es como una elección como individual y casi personal entonces pues claro está muy bien generar sensibilizaciones pero si hay una persona que que quiere hacer ciencia alejado de los temas como más sociales o que sean como más responsables a la ciudadanía de evolución de datos porque hay mucha gente que es partidaria de hacer ciencia cerrada y no compartir datos claro ¿qué podemos hacer? pues no sé pues a lo mejor desde nuestro desde nuestra desde nuestra posición al ser un poco más activistas ¿no? en ese tema y sobre todo al menos intentarlo y que el resto no lo quiera hacer o que haya personas que científicos que no lo quieran hacer pues bueno no pasa nada pero con tal de que haya una persona haciéndolo es importante a mí me gusta mucho el escritor Eduardo Galeano que es uruguayo y una de las cosas que habla es como mucha gente haciendo cosas pequeñas en el mundo es mucho entonces yo creo que al final es eso o sea si al final desde nuestra posición privilegiada dentro de la academia o dentro de determinadas fundaciones haciendo ciencia ciudadana empezamos a hacer eso ya es mucho que luego la sociedad no lo haga bueno pero a lo mejor muchas personas haciéndolo llega a ser importante Hola yo quería añadir igual que no habéis comentado venga incluyamos la ciencia la ciencia social en ciencia pues yo haría al revés responsabilicemos también las estems de lo social porque es cierto que hay temas en que es mucho más obvio lo comentaba Olga medicina es flagrante si no estás tratando un tema que es propio de las mujeres pues obviamente estás teniendo un sesgo pero al final también lo comentabais la ciencia surge porque queremos entender nuestro lugar en el mundo con lo cual el mundo está ya desde la hipótesis inicial no podemos hacer ciencia sin mundo y yo que vengo pues precisamente de ese lugar más frío desde la física bueno la física igual podríamos abstraerla porque son electrones y tal pero participa de todos los prejuicios sociales que hay del momento o sea la física es clásica la física clásica es determinista hasta que la sociedad puede aceptar el indeterminismo mientras una sociedad no puede aceptarlo no podemos ni pensar en eso con lo cual la física también participa del contexto social no creamos que por o sea igual el contenido igual no lo sé porque eso es un gran debate si las matemáticas existen o nos las inventamos igual el contenido podría decirse que es neutro pero el estudio de la disciplina podría lo dejo en abstracto porque yo para mí ese debate aún me cuesta pero el estudio de la disciplina definitivamente no o sea somos personas estudiando esa disciplina y participar en nuestro contexto y además que ciencia abierta ¿cuántos astrónomos no ha habido aficionados? hay muchísimo conocimiento de astronomía fuera de la academia ¿cuánto no? o sea al final todas las disciplinas necesitan a la sociedad entonces yo entiendo que hay algunas que es más difícil es verdad pero si queremos todas son vinculables porque es que sin sociedad no hay disciplina sin nosotros ¿qué me importa un bledo la gravedad? muchas gracias por los comentarios que yo creo que está siendo una jornada súper enriquecedora y en esa línea también pues a la reflexión del compañero a veces también estamos pensando que estamos todos abajo como curritos o haciendo la investigación pero ojo porque también está la política científica y se puede estar marcando ¿no? o asumo que yo tengo algunos alumnos que van a decir oye ¿por qué se estudia el máster de ingeniería biómica? para cambiar el mundo yo les digo hace político porque si no la política la va a marcar otra persona me vengo a referir cuando ahora mismo hay oportunidades o hay como católicas de proyectos tiene que haber alguien que marque qué es lo que se va a estar financiando y ahí también vamos tú vas a tener tu libertad de cátedra si quieres tener un proyecto si quieres tener una financiación marquemos aquello en línea con nuestros principios y nuestros valores ¿no? entonces yo también animaría si hay gente por aquí que se haga política pero no ya politóloga sino que bueno también hace falta ingenieros también hace falta filósofos que estén ahí arriba y que estén marcando las actuaciones ¿no? porque nos falta también esa visión estratégica yo pienso que sí que hay mucha gente muchos astrónomos asesorados muchos pero hace falta también que se les incentive ¿no? y en ocasiones hacen falta vehículos desde arriba si no hay más intervenciones con esa reflexión de Vicente casi cerramos porque para cerrar nuevamente os queremos agradecer vuestra participación en esta jornada tanto en la exposición previa como en este debate Lucía Olga ha sido un placer compartir con vosotros esta mañana y las jornadas continuarán esta tarde con un nuevo taller y de nuevo mañana aquí también con nuevas exposiciones y nuevas mesas redondas y a todas vosotras y vosotros gracias por compartir esta mañana de julio aquí en la Politécnica de Valencia gracias 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 Gracias.